Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Yo soy Roberto Sanz, como muchos ya me conoceréis, y hoy es un evento presencial, es algo diferente que he intentado hacer con todo el amor de mi corazón, con todas mis ganas. He traído aquí a varios ponentes que me han dicho que sí, todos, que a la primera, aunque no podía faltar, así que muchas gracias a todos. Dar las gracias también a T-Hub, yo soy, en este caso, embajador de la marca. Dar las gracias a la organización, que es mi prometida, Katia, que está por aquí, que es la que se ha encargado de todo lo que son los pequeños detalles del evento, y sobre todo a Víctor, mi compañero de la newsletter. Hay más compañeros también por aquí de La Vida Cripto, y bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias? ¿Aprender más sobre criptomonedas, blockchain y, sobre todo, de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Este evento van a ir tres mesas redondas, ¿vale? Cada mesa redonda, una va a ser de desarrollo de habilidades profesionales, otro de negocios y liderazgo, y la última de comunicación disruptiva. Son tres tipos de mesas que a mí me llenan mucho, y los ponentes que están aquí son perfectos e idóneos para este tipo de mesa. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera mesa redonda. Voy a decir a los cuatro ponentes, que sería Luis Alberto, que es Research en Dix Tools, previamente manager en PWC, en el área de ciberseguridad, y también paso por los servicios inmobiliarios, que son como esas sociedades que nacieron en las antiguas filiales inmobiliarias de la banca, que se dedican a gestionar tanto las carteras como las hipotecas de los bancos, tipo Solvia y demás. Javier Pastor, que es el director de formación institucional y comunicación del Exchange Español B2Me, el cual solo aquí en Petit Comité nos ha dado a todos un folleto, que seguramente no sé si lo habrás traído, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Que, bueno, para que no tenga cuenta en B2Me, no me está pagando nada, al contrario, lo ha hecho de todo corazón, y solamente es algo único, que para los que estéis aquí y queréis hacer una cuenta, vais a tener un servicio exclusivo de llamadas telefónicas, de, oye, que me pasa esto, ayúdame, B2Me lo va a hacer. José María Prieto, más conocido como Chema, larga trayectoria en telefónica en la parte de innovación y tech, como gerente de desarrollo de negocios de socios y alianzas globales, y actualmente es el director de marketing de Tutelus, una de las comunidades más grandes de habla hispana, aquí en, bueno, tanto en España como en Latinoamérica. Y luego tenemos también a Miguel Ángel Romero de los Llanos, que se formó como sargento, y fue el director de ciberdefensa del Ejército del Aire, de aquí en España, del 2015 al 2018. Y desde entonces es cofundador de Minery Report, una empresa madrileña, con el objetivo de dar soluciones digitales en los ámbitos de digitalización, ciberseguridad y tecnología blockchain. Irán liderando en la creación de sistemas de información para los despachos de abogados y asesorías jurídicas. Bueno, un aplauso, ¿no? Tengo aquí varias preguntas que me las he ido preparando, porque al final esto no es una charla distendida, me gusta que sea un evento, un podcast, también con preguntas interesantes, ¿no? Y lo primero que quiero comenzar es, al igual que los demás compañeros que van a estar por aquí, es si nos podéis contar acerca de qué proyecto en el que estáis trabajando actualmente y del que realmente aportáis a la empresa con vuestras habilidades. Cada uno que exponga su caso, qué está trabajando y cuáles son las habilidades que estáis haciendo. Pues bueno, un poco, pues llevo programando desde los seis años, ya creo que ya hemos hablado alguna otra vez. Entonces, sobre todo ayudando mucho en el Departamento de Desarrollo a organizar todo el desarrollo de plataformas cripto. Estamos haciendo una plataforma para inversión inmobiliaria. Bueno, tenemos varios proyectos. Y luego en la parte de ciberseguridad, que es de donde vengo en el mundo militar, pues liderando sobre todo la parte comercial. Sí que es verdad que ya llevo tiempo sin meter las manos en la parte de ciber, porque ya no me da la vida. En la parte de desarrollo todavía no he sido capaz de quitarme, aunque tengo ya ahí un compañero que está a puntito de darme el relevo. Y poco más. Muy buenas. ¿Qué tal, Roberto? Encantado de estar aquí con vosotros. Pues bueno, como decías, yo soy el director de marketing de Tutelus, de formación. Soy ingeniero de telecomunicaciones. He trabajado en un montón de sitios y nunca he sido director de marketing. Así que cuando he llegado a Tutelus, que es un entorno en el cual hacemos un montón de cosas, la habilidad que más me ha ayudado es saber adaptarme. Yo he trabajado en varios países. He trabajado en culturas bastante diferentes. He trabajado en Alemania, en España, en Inglaterra, en Qatar, en Oman, en Argelia. Entonces, Tutelus es un sitio donde no solamente hacemos formación. Como mucha gente sabe, también nos enfocamos en temas de desarrollo, en crear nuevas cosas y también en temas de inversión. Entonces, para mí el principal problema en Tutelus ha sido ser capaz de poner a toda esa energía y todo ese motor un poco una dirección. Y intentar canalizar los esfuerzos de marketing y comunicación en esa línea. A ver, yo soy un investigador en Dextools, que es al final la mayor plataforma de DeFi que puede haber ahora mismo en el mundo. O sea, cualquier cosa que aparezca en la blockchain, nosotros la indexamos y te la mostramos al segundo. Acérdate más el micro. Nosotros la indexamos al minuto, con lo cual es inmediato. Y claro, una empresa ya que está a ese nivel tiene que buscar otras cosas. Y es ahí donde estoy yo. Estoy investigando para traer nuevas funcionalidades, nuevos side projects o incluso nuevos negocios que puedan salir de ahí. Bueno, pues gracias Ecija, gracias Roberto por invitarnos, a todos los que habéis venido. Yo me llamo Javier, llevo en Bit2Me desde el 2017. Bit2Me es un exchange español. A mí lo que me gusta es evangelizar de Bitcoin porque creo que estamos en un cambio de paradigma y creo que mi habilidad o mi skill, digamos, sería comunicar y tratar de despertar a gente que no termina de entender la importancia histórica que tiene esta tecnología. Entonces, bueno, pues en la empresa he pasado por ventas, marketing, comunicación y formación y me apasiona lo que Bitcoin representa, básicamente. Bueno, para la educación, para conseguir mejorar las habilidades realmente son fundamentales a la hora de conseguir un buen puesto de trabajo. ¿Creéis vosotros actualmente que tenéis una competencia feroz dentro de este sector? Porque cripto es la primera utilidad de la blockchain, por así decirlo, pero de ser desarrollador, programador, cada uno tenéis una habilidad diferente. ¿Creéis que tenéis competencia a día de hoy? En mi caso, por ejemplo, se podría decir que sí, pero es un perfil que es muy difícil de contratar y de que las empresas vean que tiene valor. Porque al final no soy personal productivo. O sea, yo lo que te puedo dar son ideas para dentro de 3, 6 o 12 meses. Y eso, la verdad es que Dextools haya apostado por un perfil así, siendo una empresa de 20 empleados, la verdad es que es una auténtica pasada. Bueno, a ver, yo creo que competencia tenemos todos. Creo que nadie es indispensable. No sé si calificarla de feroz, pero la competencia está ahí. Entonces, creo que sí que es importante, entiendo que vas por ahí, el aprender cada día de las mil maneras que hay, con podcast como el tuyo o con YouTube o con información un poco más reglada o con la formación que hay institucional, que también tiene su valor. El haber estudiado ingeniería de telecomunicaciones, pues por supuesto te da una base y una forma de pensar que es muy útil. Pero sí que creo que todos somos reemplazables y que nos tenemos que poner las pilas cada día, no solo para solucionar problemas, sino para convertirnos en, si no indispensables o imprescindibles, sí que en personas que aportan valor. Sí, es uno de los mercados que cada día va más rápido, que parece que los mercados tradicionales no van tan rápido como el mundo blockchain o cripto. ¿Qué nos puedes contar? Sí, a ver, competencia en un mercado tan grande como este, porque al final está creciendo muy rápido, tiene que haber. O sea, sería inviable que no existiera. Sí que es verdad que la gente, como los que estamos hoy por aquí, que llevamos tanto tiempo, pues bueno, llevamos cierta ventaja, pero claro, también estamos a muchas cosas. Entonces es fácil que alguien que se centre mucho en un tema no se alcance sin duda. Al final es bastante duro porque hay que, por lo menos en mi caso, tengo que compaginar, pues llevar un negocio, ayudar en la parte también de desarrollo, y sobre todo, como bien comentaba Chema, seguir formándome. O sea, yo todos los días leo, escucho podcast, o sea, hay que sacar el tiempo de bajo las piedras. Entonces es, vamos, sin duda, hay competencia y espero que siga habiéndola por mucho tiempo porque es buena. ¿Creéis que os puede desplazar a alguien así de la noche a la mañana? O sea, al haber, como bien has comentado tú, que somos reemplazables, ¿no? Al fin y al cabo... Ojalá encontrar a alguien que me reemplace ahora mismo. Pero sí, sí, seguro que sí. Es complicado, es complicado, pero sí, yo creo que todo el mundo es reemplazable. Bueno, pues a ver, sí que es verdad que es un ecosistema que ha crecido un poco al margen de los actores más tradicionales, digamos, que ha sido más autodidacta, que hay muchísima gente que ha visto una oportunidad, un nuevo mercado, ¿no?, que crecía, y son actores nuevos, ¿no? Vemos muchísimos exchanges o muchísimos proyectos de plataformas descentralizadas, de formación. Yo lo que creo es que la competencia que hemos vivido ha sido una competencia muy sectorial, muy de dentro y que ahora vamos a vivir competencia contra los actores tradicionales, ¿no?, que están dando pasos hacia la adopción institucional y, bueno, pues vemos el tema de BlackRock, lo que está pasando y algunos países que ya se están posicionando, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido una etapa que creo que está llegando a su fin, creo que ya se están metiendo los actores tradicionales, pues con nosotros Telefónica, que es parte de, bueno, Bit2Me es parte de Telefónica, ¿no? Y estamos en ese momento, en ese impasse, donde hemos vivido, bueno, pues una primera etapa y ahora vamos a algo nuevo, con una competencia distinta. Bueno, quiero abrir ahora un debate entre los cuatro y a ver si podéis darnos vuestra opinión, que seguramente que sea diversa, ¿no? ¿Qué creéis que el éxito empresarial que cada uno está teniendo en vuestra empresa, tanto a nivel personal y a nivel de empresa, está más relacionado con la suerte o con la habilidad que estáis desarrollando cada uno de vosotros? Madre mía. Vale, a ver, la suerte al final cada uno se la va buscando. O sea, obviamente hace falta suerte, pero yo creo que es más bien un tema de varianza. Si tú tomas siempre buenas decisiones, al final llegará un momento que te pasarán cosas buenas. Obviamente por el camino, pues está la suerte, ¿no? Y va afectando, pero yo creo que es más un tema de esfuerzo que de suerte, en mi opinión. Bueno, a ver, volviendo un poco al tema anterior, que antes comentabas un poco el foco, ¿no?, de quién nos puede reemplazar. Yo creo que seguramente los cuatro que estamos aquí, nuestro foco principal del día a día es más que otra cosa, a sobrevivir, ¿no? Es un entorno en el que ahora mismo no ayuda absolutamente nada. Es un mercado que, bueno, está lateral. Hay, pues eso, como siempre, ¿no? Mucha información negativa en el entorno cripto y no es un momento como hace dos años, ¿no? Donde todo estaba bollante, todo estaba, digamos, exuberante, todo el mundo estaba encantado, con ganas de entrar. Ahora mismo, haciendo referencia a la suerte, la suerte no nos acompaña, ¿no?, va en contra nuestra. Y creo que nuestro foco en el día a día es, como decía antes, apretar un poco el co y tirar para adelante, crear cosas, ver dónde está el valor, explorar dónde vamos a tener nuestro nicho, dónde vamos a poder competir con las grandes ballenas o las grandes empresas que van a entrar en este sector en el corto plazo y prepararnos para cuando el contexto sea mucho más positivo. Bueno, pues como es habitual en mí, yo voy a discrepar con los dos. Así me gusta, venga, a ver, cuéntanos. Soy así. Yo creo que la suerte es capital. O sea, tienes que estar trabajando como un... Así de claro. Pero si no tienes suerte, no lo vas a hacer. Tienes que conseguir, primero, tener un producto en cripto que tenga algo, luego que la gente lo quiera usar. O sea, lo más difícil es encontrar el Product Market Fit. No olvidemos que los tokens, por ejemplo, se sacaron realmente para financiar proyectos y que los equipos pudiesen llevar a cabo ese desarrollo hasta que luego ese proyecto encontrase el Product Market Fit. Con lo cual, hay que tener mucho trabajo, mucha suerte también. Hay mucha gente que se mata a currar y no lo hacen la vida. O sea, eso está clarísimo. Yo creo que el timing es súper importante. El timing me refiero a, por ejemplo, si lanzas el token, nosotros lanzamos el token el 1 de noviembre del 2021. O sea, en un buen momento. Eso fue, por un lado, importante. Luego también es de tomar decisiones de qué priorizas dentro de la empresa. Nosotros, por ejemplo, que competimos con Binance, con Coinbase, con Kraken, con estos gigantes, en vez de tener una visión de expansión y crecimiento y llegar a otros mercados cueste lo que cueste, nosotros dijimos, vale, vamos más despacio, pero priorizamos todo lo que tenga que ver con compliance, todo lo que tenga que ver con regulación. Queremos ser el exchange que a medio y largo plazo una empresa grande diga a esta gente no abro la puerta de atrás y veo que tienen cuestiones que no nos gustan y ahora eso se está notando. Y lo estamos viendo en el mercado que está pasando con empresas que crecieron muy rápido y tomaron decisiones arriesgadas, que les vino bien a lo mejor en aquel momento, y nosotros que preferimos ser más conservadores, pero ahora, bueno, pues eso tiene su recompensa. Entonces, no es, o sea, suerte tienes que tener tomando las mejores decisiones y luego, evidentemente, pues si lanzas el token en el pico del mercado, pues un poco de suerte también es, ¿no? Oye, no todo es invertir en cripto, que aquí hay muchas personas que invierten en tecnología, no solamente en un token, y de cara a que podamos conoceros un poco más a cada uno de vosotros, o sea, a las empresas en las que estáis trabajando, ¿tenéis alguna historia detrás que nos haya contado, que os gustaría participar y contar aquí con los demás? Nosotros fundamos MiniReport una semana antes de que Bitcoin se fuera a la mierda en 2018. Sí, y nuestro primer, o sea, a lo que nos íbamos a dedicar era a montar granjas de minado cripto. De hecho, montamos tres, pero claro. Los inversores, pues claro, cuando se fue todo al garete, pues rápidamente. Entonces, bueno, ahí pivotamos y bueno, y fuimos cambiando y fuimos encontrando el hueco en el mercado dentro de lo que sabemos hacer y lo que nos gusta. Pero sí, es curioso. O sea, es en plan, vas a anotar y o firmas y prácticamente al día siguiente... Seca el mercado y... Y se acabó, dicen, pues muy bien. Pues no se me ocurre ninguna anécdota. Si quieres te cuento cualquier otra cosa. Venga, cualquiera. Bueno, no sé, te cuento que, por ejemplo, dentro de poco tenemos el Tutelous Day donde tú vas a participar eso como anécdota. Creo que puede estar muy bien. Y nada, pues que en Tutelous seguimos haciendo cosas. Acabamos de lanzar la Human Wallet, que es una billetera cripto que es capaz de facilitar el proceso de una persona de Web 2 a Web 3. Que muchos proyectos criptos seguramente hayan sufrido lo que es la adopción, ¿no? Y conseguir que una persona sea capaz de utilizar una billetera cripto por primera vez, aunque tu producto sea un juego o tu producto sea algo que no tenga nada que ver con eso, pues siempre nos hemos chocado con la adopción, ¿no? Seguramente Ethic Hub tenga mucha gente que quiere entrar en el producto o en el protocolo y se encuentra con una barrera muy importante, con lo cual hace dos días hemos lanzado una solución que permite que la gente utilice billeteras cripto Web 3 con un interfaz Web 2. Para mí lo peor incluso venía antes de la vida cripto, ¿no? Por así decirlo. Y es todas las leches que me he pegado cuando he invertido en empresas tradicionales, bueno, en startups tradicionales del mundo fintech. Tengo cadáveres en el armario, todas. O sea, sinceramente, bueno, mejor o no. Espero que haya algún éxito, pero duro, ¿eh? O sea, cuando el fintech estaba de moda, ahí me metí yo. Es como lo tuyo de sacar el token ahí... No, pues yo lo hice igual. Pues, a ver, anécdotas buenas. Yo diría que más que una anécdota es la comunidad que tenemos, que nos ha acompañado y siempre nos ha estado apoyando y ayudando, que es fundamental tener una base de usuarios y de gente que no solo utiliza tus servicios, sino que se pone tu camiseta y habla de ti, te defiende, ayuda a los demás. Y eso es algo que hemos conseguido en Bit2Me y para nosotros ha sido una diferencia enorme, ¿no? Y cosas negativas. Pues yo diría que durante todos estos años da pena ver que ha habido muchísimas empresas que se han montado, que eran scams, poncis, cuestiones de este tipo, y que mucha gente intentaba comprar en Bit2Me, le avisabas, le explicabas, le decías, y la gente, pues, por desgracia, algunos eran estafados. Sí que es verdad que en algún caso pues conseguimos ayudar a alguna persona. Pero, bueno, sí que es verdad que se nota que en los últimos años pues eso se ha pulido, se ha reducido y ya no sucede como antes. A nosotros nos pasa eso también muchísimo. Básicamente porque al final, en el momento en que detectamos un token en la blockchain, lo publicamos para que la gente lo pueda tradear. Entonces nos encontramos con que hay muchísimos rugpulls. Al final vosotros sois un mercado centralizado y sois vosotros, o sea, creáis vosotros el mercado, por así decirlo, y nosotros no. O sea, nosotros somos una plataforma de información. El escaparate. El escaparate. Nosotros somos una plataforma de información y tratamos de dar la mejor información, la más exacta, en tiempo real. Y además tienes que dar más información como, oye, este token huele mal, no ha pasado determinadas auditorías, el equipo tiene casi todo el supply, la liquidez que tiene es demasiado baja o simplemente que tiene una pinta de honeypot que no puede con él. Entonces, sí, ahí hay que estar con cuidado. Bueno, pues este debate ha estado interesante y vamos a pasar como si en la vida cripto hay una parte que siempre es de preguntas, de palabras rápidas, y que cada uno de vosotros tiene que contestar lo primero que os venga a la cabeza. Bueno, a ver, las palabras rápidas son, venga, son tres para cada uno. Esto es, hago tres y como la patata caliente, se la paso al siguiente. MemeCoins. Dogecoin. Interoperabilidad. La blockchain Ethereum. Un mentor. Fernanda Cero. Refugio económico. Bitcoin. Redes sociales. Web2. Regulación cripto. Pantomima. Identidad digital. D&D. Cripto favorita. El Dext. Bueno, y el Ethics también. Un superpoder, ¿qué quisieras tener? Joder, tener suerte, tío. Javier, impuestos. Robo. Emprender. Muy jodido. Y la cripto que menos te gusta es? Pues XRP. Ven. Bueno, después de estas preguntas aquí rápidas, gracias a los cuatro, hay una última pregunta. Yo sé que aquí en esta mesa hay algún maximalista de Bitcoin que otro. Y mi pregunta va relacionada con cómo veis el mercado cripto según Bitcoin, ¿no? Después del próximo hubling que viene el año que viene. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis el mercado cripto? Ahora de aquí hasta el año que viene. Bueno, pues yo creo que estamos en el año de acumulación, igual que sería el año 2019. Lo que estamos viendo es que ya hay una diferenciación por parte de los reguladores en Estados Unidos. La SEC está diciendo que Bitcoin es un commodity, que Ethereum podría llegar a tener su propio ETF. Y creo que lo que va a ocurrir cuando aprueben el ETF de BlackRock y de los otros seis, siete fondos que han aplicado es que va a entrar una liquidez monstruosa en el mercado porque ahora mismo lo que tenemos son ETFs de futuros, como el BBVA, que tiene un ETN de Bitcoin. Pero la diferencia es que con un ETN o con un ETF de futuros tú tienes la cotización al final del día. Pero en el intradía tú no puedes hacer trading. Entonces esto va a facilitar que entren montañas y montañas de fondos que no han entrado en este mercado, que llevaron ya Bitcoin, entre todos nosotros, llevamos a Bitcoin a 68.000. Pues imaginaos cuando entren gestoras de patrimonio, hedge funds, family office y todo este tipo de cuestión. Entonces yo creo que estamos en un antes y en un después cuando aprueben los ETFs. Filosóficamente a mí no me gusta, pero los que piensen en la cotización que va a tener Bitcoin en uno, dos, tres, cuatro años, pues que consigan tener uno tendría que ser el objetivo de todos. Es difícil. Yo también pienso como Javier, porque al final Bitcoin es el que marca los ciclos. Hemos estado ya en muchos ciclos pensando que no, que esta vez no va a ser así, que ya por ejemplo Ethereum va a hacer el sorpaso. Pero nunca pasa, con lo cual, bueno, pues hay que ver. Luego también Bitcoin es muy aburrido. Yo soy más de, a mí me gusta el mambo. Entonces me gusta siempre mirar otras cosas. Yo estoy bastante en línea con lo que han comentado aquí a mi derecha y creo que el futuro es bastante halagüeño para Bitcoin. Efectivamente es quien marca los tiempos en el mercado y viviremos otro ciclo alcista casi con total seguridad. Pues un poco todo lo que ha comentado Javier, es verdad que se viene una grande de instituciones y que va a abrir un poco el melón por ahí. Y como Bitcoin marca el mercado, pues arrastrado vendrá un poco lo que hemos vivido en los dos ciclos anteriores, con un montón de proyectos adicionales, con un montón de dinero entrando, etc. El único pero es la situación económica mundial que no es similar a los ciclos anteriores. Es muchísimo peor. Bueno, hay guerras, hay ciclos de inflación galopante por todos los lados, cada vez hay menos dinero, mercados con economías bastante jodidas y bueno, es un poco lo que puede tirar para atrás. Pero yo soy muy optimista en cuanto a que pueda pasar un ciclo importante en el año que viene. Lo que no sé es qué vendrá después. Soy el cuarto, me toca disentir, pero no lo voy a hacer. Opino igual que Luis. A mí sí me gustaría ver ese sorpaso de Ethereum a Bitcoin. Lo llevo diciendo desde que fundé mi empresa que simplemente por un tema de utilidad. Al final yo creo que Bitcoin es el proof of concept, obviamente muy extendido, pero que con Ethereum sí que se ha llegado a la funcionalidad que se puede aplicar blockchain. No solo simplemente una servilleta para apuntar qué importe tenemos cada uno o qué transferencias hemos hecho. Con respecto a mojarme o no mojarme, si subirá o no subirá y tal, yo creo que está claro que terminará subiendo. Lo único que coincidimos los tres es que no sabemos cuándo. Pero bueno, el tema de las inestabilidades políticas, económicas y demás, yo no sé si será algo malo o bueno. Porque al final, como decíamos antes, puede ser un valor refugio, y la gente, igual que si van al ladrillo, la gente que ya conoce el Bitcoin dice, oye, pues mira, a lo mejor lo meto ahí, simplemente esperando que suba, o con que no baje, digamos que ya estamos todos contentos. Pero yo sigo esperando que Ethereum pegue el pelotazo. Más aún. Pues yo he pensado que va exactamente igual. He dicho que el flippening puede que venga, de que el precio de Ethereum sobrepase el de Bitcoin, y precisamente por eso, ¿no? Habéis comentado que Ethereum es la criptomoneda líder, en la siguiente mesa redonda vamos a hablar un poco más de ella, y para mí tiene todo el poder del mundo, de decisión, de empresas, de usuarios, y es lo que ahora mismo abarca todo. Pero, ¿quién dice que no de la noche a la mañana, que cuando empezó el mercado cripto, ¿cuántos proyectos había en el top 20 que ahora no están? La vulnerabilidad. Efectivamente. Entonces, puede que ahora mismo se esté desarrollando el nuevo, para dentro de 15 años le desplace, ¿no? No sabemos, no sabemos. Pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros, y un placer. Bueno, la siguiente mesa redonda, vamos a hablar de negocio y de liderazgo. Va a estar con nosotros Gabriela Chang, que es la pionera de finanzas regenerativas, siendo la cofundadora de T-Hub, el protocolo para financiar y conectar a los pequeños agricultores con prestamistas globales y compradores de forma directa. Va a estar también con nosotros Carlos Celorrio, que es empresario durante más de 20 años, hace cuatro años fundó Kisalis Group, y convirtió en uno de los primeros arquitectos de tokens, no creadores de tokens, no, arquitectos, liderando proyectos únicos como Bullrun, la primera película tokenizada del mundo, o Team Queso, que es el primer equipo de eSports tokenizado, inventando el primer NFST. Estará también con nosotros Luis Carabajo, que lo he visto antes por aquí, que ha llegado. ¿Sí? Vale. Cofundador y director ejecutivo de Botun, descrito como el WordPress en Web3, ofrece soluciones en blockchain para desarrolladores y empresas para que prosperen en la Web3. Y tenemos por aquí a David Treus, empresario con más de 10 años en el sector del trading y blockchain, es CEO de B-Trading y cofundador también de Bullfire, una aplicación Web3 que está a punto de salir al mercado después de más de dos años de trabajo. Bueno, pues un aplauso a los cuatro, también por aquí, grandes cracks. Bueno, os he juntado porque dirigís empresas que mueven realmente muchos millones de euros al cabo del año, en cuanto a volumen y de todo. Y, bueno, os he juntado aquí porque estáis relacionados, cada uno en vuestro sector, de formas diferentes, pero dentro del sector común blockchain, Web3 y cripto. Y para empezar, nosotros como usuarios, de los que estamos aquí todos aquí en el público, ya lo tengo de la pantalla, ¿qué nos podéis contar acerca de vuestra empresa? Queremos conoceros también qué es lo que hacéis vosotros y vuestra empresa de cara al público, que es la que estáis levantando todo esto. Gabriela, es un placer tenerte aquí con nosotros, la única mujer que ha podido venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Que hay más mujeres, ¿eh? A ver, me he preguntado. No he podido venir, me han dicho que no. Vale, vale, lo sé, lo sé. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la mayoría de vosotros conocéis a Tijab, pero los que no, lo que hacemos es hacer cosas en el mundo real, ¿no? En el 2018 decidimos utilizar los contratos inteligentes para poder hacer transferencias internacionales y que cualquiera de vosotros pudiera invertir en pequeños agricultores que están excluidos del sistema financiero. Porque muy poca gente lo sabe, pero el diseño estructural de nuestro sistema económico está fallido desde el inicio, ¿no? La cuarta parte de la población mundial está excluida. Y gracias a la blockchain hemos podido conectar con este segmento de la población. Y eso es como hemos arrancado. Luego diseñamos un token que lo que sirve es para funcionar como una garantía líquida para estos préstamos, porque la gente no sabe que son buenos pagadores. Entonces, para darles confianza, creamos algo que en finanzas de desarrollo se llama Blended Finance, finanzas combinadas. que, bueno, eso ya es algo como más técnico, pero los invito. La idea es que sea súper fácil de utilizar, que cualquier persona en el mundo sin conocimientos previos de Web3 sea capaz de invertir en esos agricultores del otro lado del mundo y recibir una rentabilidad a cambio de generar este impacto en ellos, ¿no? Carlos, muy buenas. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, quiero decir antes de nada que gracias a Carlos fue cuando me lancé a hacer eventos físicos, porque antes se hacía entrevista a la más que al otro lado del ordenador. Y dije, venga, Carlos, si os hacemos el primero y cogemos un cuartito, me acuerdo yo en el palacio ahí de Neptuno, venga, aquí mismo. Nos cogimos un par de mesas y nos pusimos a hacer el podcast. Así que, lo primero, muchas gracias. A ti, hombre. Tienes que compartir también estos momentos que son chulos. ¿Qué hago yo? Es un poco difícil de explicar, pero voy a intentar hacerlo un poco fácil, ¿vale? Nosotros nos consideramos uno de los pocos arquitectos de tokens porque lo que hacemos es la token economía, ¿vale? O sea, al final lo que hacemos es, por lo que nos hemos dedicado en nuestra vida, que yo digo, normal, porque esta ya no es normal, es, cogemos una empresa y vemos si somos capaces, porque muchas veces decimos que no, que no lo hacemos, el 90% decimos que no lo hacemos, si somos capaces de, mediante blockchain y dándole las diferentes características y verticales de negocio que tiene esa empresa, si, por el hecho de tener un token, esto le va a hacer que vaya mucho más rápido, ya sea en financiación, ya sea en desarrollo, ya sea en cómo, pues, se va a internacionalizar, bueno, vemos si somos capaces de darle características únicas comparando con la competencia que está en el mundo. Y hasta ahora, pues, bueno, hemos hecho un montón, un montón de cosas, entre ellos la empresa de, o sea, le ayudamos un poco a la empresa de Luis, y porque solo cogemos proyectos muy únicos, cosas que para nosotros sí que aportamos valor, esto que decía Andrés Chema, para nosotros sí que es muy importante, si no aporto, os digo que no y ya está. Entonces, hacemos la token en economía, hacemos, convertimos ese token en que sea especial y en que tenga un sentido. Pues a ver, nosotros desde Botún intentamos hacer realidad una aspiración que tuvimos en 2018, que es tratar de conseguir que esta tecnología tan sorprendente como es blockchain se pueda utilizar en el mundo real en muchos de los sectores que la pueden aprovechar. A ver, todo empieza en el 2016, 2017, o sea, yo he trabajado en el mundo digital desde hace un montón de años, empecé en el 2004 en Amazon, todavía vendía Amazon solo libros en Estados Unidos, imaginaos lo viejo que soy, pero cuando descubrí todo lo que se venía con bitcoin y blockchain mi mente explotaba, literalmente, y vi que había realmente un cambio de paradigma, que había mil cosas que no se podían hacer en el mundo digital que se iban a poder hacer con tecnología blockchain. Y en el 2018, con un socio americano y con Marta, mi socia, decidimos lanzar una plataforma para intentar demostrar a las empresas que esto del blockchain iba en serio y que iba a haber un montón de productos que iban a mejorar sus procesos de negocio en mil temas. Empezamos haciendo productos muy específicos, muy sencillos de entender para ellos, que era todo el tema de certificación de datos en blockchain, de ahí pasamos al tema de trazabilidad, similar a cómo puedes trazar un producto en el supply chain y de ahí hemos ido evolucionando. Una de las cosas que nosotros queríamos resolver es, a ver, o lo que nos dábamos cuenta es que en blockchain hay un montón de blockchains en los que puedes programar, no hay mucho talento para ello y que luego además tampoco hay tanto conocimiento en el sector, en el sector empresarial como para saber qué es una ICC que se puede hacer ahí. Entonces nosotros lo que creamos es una plataforma en la que puedes programar de manera sencilla soluciones en blockchain sin tener idea de lo que hay abajo. Es como una especie de middleware que separa la capa de negocio que para ti es tu negocio de la capa tecnológica que como siempre digo yo, ¿a quién le importa? Lo importante es cómo se utiliza. Y bueno, empezamos en esta aventura. De ese producto de certificación, producto de trazabilidad, hacemos hecho luego cosas de economía circular, ahora ya cuando la gente entiende lo que es un token porque hace cuatro o cinco años las empresas en general tú les ibas a explicar lo que podían hacer con los tokens o la tokenización y se rascaban la cabeza, decían es muy interesante pero vamos, ni de coña te contrataban ningún proyecto. Ahora estamos en esa evolución de que la gente ya sabe de qué va, ya se empieza a imaginar qué se puede hacer con la tokenización y nosotros en ese camino desde empresa o de clientes más tradicionales lo que nos hemos dado cuenta es que donde más se puede innovar también es en el mundo cripto y en el mundo que está ya más metido en Web3. Y nosotros estamos haciendo ese trabajo también de irnos también a tokenizarnos nosotros mismos la plataforma para que cualquier desarrollador que monte soluciones con nosotros pueda al final ganar el valor que genera por programar con nosotros de una manera como muy transparente que es con un token. Pero bueno, estamos en ese camino y como dice Carlos ellos también nos han ayudado con el token se está montando una muy buena y ya os la contaremos en cuanto podamos. Mavid, pues gracias por invitarme segunda vez en la vida cripto lo sabes que es un placer estar aquí contigo y bueno, yo llevo casi 11 años en el sector no digamos criptos y trading y ahora ya pues desde hace ya unos años en el sector cripto estoy en conversaciones con Tim Queso también así sin saberlo y también con Marta estoy ahí en conversaciones y bueno yo he creado una agencia de marketing que es como empezamos una agencia de marketing pues para escalar academias para poder llevarlas a otro nivel hacer eventos con brokers con exchange y todo eso y eso nos ha llevado a tener pues alrededor de unas 653 academias que querían trabajar con nosotros imaginaos hace 11 años no había redes sociales trabajábamos en grupos de Facebook había muy pocas cosas y nos llevó a eso nos dimos cuenta que 653 academias era imposible llevarlas ¿no? entonces se nos ocurrió una idea y empezamos a trabajar en una idea hace como dos años de crear una red social y acabar pues con todo esto también que está habiendo de las scams de que la gente entre en tu Instagram te coja tus seguidores copie tu perfil con un símbolo más un símbolo menos y pueda estafarlos y estamos creando una red social que es la primera red social web 3.0 para academias para gente que se dedica a finanzas gente del sector cripto trading que engloba digamos todo lo que necesitamos en nuestro día a día bien seas un trader un broker un exchange que tengas ahí toda tu plataforma también e incluso ahora pues hemos conseguido también la licencia para poder hacer copy trading no solamente en cripto sino también en CFDs 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 acciones entonces estamos desarrollando todo eso queremos acabar que seamos como una plataforma de verificación y que cuando entres ahí pues te sientas confiable y que la gente que está ahí el nombre va a ser un NFT tú cuando entras tu nombre nadie más lo va a poder tener porque solamente va a haber uno no va a haber acceso a tus usuarios entonces cuando haya un Roberto Sanz no va a haber Roberto Sanz barra baja a uno 50 perfiles sino que habrá uno solamente y verificado y también para hacer vas a hacer desde tu wallet si no la tienes te la creamos nosotros por eso estábamos hablando también un poco ahí con vosotros crearemos ya la wallet directamente y luego pues funciones que tiene pues como sabéis nosotros como trabajamos con tantas academias hoy tenemos aquí a uno de nuestros embajadores que viene de Miami tiene 25.000 alumnos imaginaos es uno de los más fuertes que hay y ahora estará aquí en la siguiente mesa vamos a tener una parte de venta de cursos yo creo que todos conocéis Callabi, Hotmart estas plataformas hemos creado una plataforma de venta de cursos donde tú vas a poder subir tu curso en 10 minutos tú puedes subir a nuestra plataforma y lo vas a poder vender va a haber una parte también de comparador de Brokers y Exchange vamos a tener una parte de la parte de Copy Trading noticias una plataforma de streaming si viene Bit2Me y te dice que quiere que le hagas 10 vídeos al mes que puedas poner todo brandeado con Bit2Me no como pasa hoy en día con las plataformas de streaming que no puedes hacerlo nosotros sí que vamos a poder hacerlo un marketplace de NFTs que te queramos tu propia colección o la subimos y la vendemos también gracias al poder que tenemos de comunidades creo que nuestra gran virtud o nuestra gran fuerza que tenemos ahora es que tenemos muchas comunidades y el día que salgamos vamos a ir ya con todas entonces la plataforma pues tendrá bastante empuje así que en eso estamos bueno como líderes de empresas empresarios emprendedores me gustaría preguntaros qué problemas os encontráis día a día a nivel de empresarios directamente dirigiendo equipos de trabajo cuáles son esos problemas y cómo los solventáis vosotros para que nosotros desde esa perspectiva podamos intentar mejorar con vuestra ayuda dirigiendo equipos de trabajo yo creo que la clave es a quienes diriges creo que uno de los valores el capital más valioso que tenemos dentro de Etihad es el equipo la manera en que trabajamos descentralizados coordinados presencial a distancia según estemos puede que no fuera tan eficiente no es que tengamos un modelo y lo podamos extrapolar creo que depende mucho de la capacidad de la gente con la que hemos tenido la suerte de dar y de crear este equipo que hemos estado juntos desde hace cinco años o sea hemos sobrevivido dos Crypto Winters juntos esa resiliencia esa lealtad no se paga con nada y eso ya es pues una materia base súper fácil para trabajar aquí todo fluye nos encanta nuestro trabajo más allá del propósito que hemos encontrado en aplicar la tecnología para algo con impacto pues esto también es como un motor que hace que la coordinación sea más fácil porque estamos todos alineados un coordinador un coach de estos nos dijo una vez que las empresas grandes necesitan un modelo de negocio bien definido perdón un manual operativo un manual de operaciones mientras que si tienes motivación si tienes un corazón si tienes un propósito todos sabemos hacia dónde vamos entonces en ese sentido la verdad que ha sido un privilegio montar Ethic Hub con el equipasazo que tenemos pero consejos prácticos conocer bien a la gente no dar por hecho las cosas comunicarnos bien es súper importante tener reuniones presenciales porque nos leemos los humanos no tenemos sólo este lenguaje hablado hay maneras distintas de hablar a lo mejor ella cuando habla y dice esto no quiere decir ¿sabes? estos pequeños matices estos soft skills que lo llaman eso es muy importante conocer a fondo la gente con la que estás trabajando para saber que en los tiempos duros sobre todo te puedes poner espalda con espalda y contar con ellos que van a estar allí y nadie te va a dejar un hueco pero creo que ahí lo clave es conocer a tu equipo a fondo para saber cuánto puedes pedir y no romperlos muy buenas claves Carlos yo puedo decir algo creo que es muy importante los procesos sobre todo como trabajamos todos nosotros que muchas veces es muy online y es muy descentralizado creo que hay que poner procesos hay que poner herramientas Slack Jira Confluence me refiero si uno haces esto estás muerto y después un consejo es que a mí me costó aprenderlo es que por muy autoexigente que seas tú contigo mismo en el trabajo o en todo no puedes mirar a las personas que tienes en el equipo como si fueras tú mismo porque es un error vale o sea que al final todos somos personas individuales y yo me puedo autoexigir un 100 pero no puedo exigir lo mismo porque es un error o sea al final si no rompes el equipo cada uno tienes que enseñarles a que ellos tengan su autoexigencia propia pero no hacerse la virtud sino enseñarles que el camino es autoexigirse porque si no es la muerte es discusiones continuas a ver yo creo que en empresas pequeñas o en nuevos proyectos y más en un entorno tan cambiante como el nuestro el coger gente que tenga flexibilidad es clave porque un día los pones a hacer como la prioridad que se acaba el mundo una cosa y al día siguiente los tienes que cambiar y dices olvídate de esto y haces otro y hay gente que eso no lo lleva muy bien y entonces yo creo que tener unos equipos flexibles que sepan un poco bueno que estás en un entorno cambiante y tienes que adaptarte creo que es importante luego hay una frase que nos dijo un inversor que a mí se me quedó porque me vi reflejado y es cierto dicen que los emprendedores en general contratamos muy rápido y despedimos muy lento y creo que eso a mí me llegó porque hay veces que tú tienes bueno como siempre estamos con urgencias y hagamos mil cosas quizás no hacemos un proceso de selección a veces muy exhaustivo y contratamos a alguien en el que hay algo que a lo mejor no debería haber sido algo que o tenías que haber detectado al principio y luego como también lo mismo vas a mil no tienes unos procesos muy establecidos no sé qué pues muchas veces dejas ir ciertas cosas que a lo mejor pues no hay encaje entonces yo creo que si te puedes dar cuenta de eso es decir vale más la pena por lo menos en nuestra experiencia el hacer un buen proceso de selección en el que te sientas muy afín a esa persona que va a encajar que se va a poder adaptar etcétera que luego pues bueno no tener que tener que pues bueno desvincularte de esa persona entonces yo creo que esas partes también son importantes pero yo primero destacaría la flexibilidad y luego en esto sí que somos privilegiados porque este es un sector muy nicho de gente apasionada entonces nosotros tenemos la suerte de tener gente que viene a trabajar con nosotros porque quiere trabajar con nosotros es decir quiere trabajar en blockchain quiere trabajar en cripto entonces eso es una suerte brutal porque a la gente le mola mucho lo que haces o lo que va a hacer dentro de la empresa sin saber lo que va a hacer simplemente por trabajar en esto es como el mecánico que le encantan los coches y hombre si le das la oportunidad de trabajar en Fórmula 1 él va a estar encantado solo por eso pues nosotros en ese caso tenemos mucha suerte pues yo la verdad que estoy en total acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros lo de la parte de trabajar con herramientas es súper básico nosotros casi tenemos ahora 90 personas en el equipo y estamos cada uno pues en en cualquier parte del mundo trabajando entonces sin las herramientas pues no vamos a poder yo creo que también una cosa que es muy importante es contratar a gente que le apasiona lo que está haciendo yo personalmente busco mucho eso me he sabido asociar también pues pues muy bien con gente que ha tenido ya éxito en negocios que están alrededor de lo que estamos haciendo y forman parte del equipo creo que somos los líderes que estamos en los proyectos muy humildes y somos uno más y si tenemos tenemos que poner a hacer las cosas más pequeñas pero las podemos hacerlas y estamos involucrados y sobre todo es eso yo creo que hay que estar con los equipos y para mí pues es una de las claves tener equipos súper involucrados y que confíen también en ti en el proyecto en lo que están haciendo y que la pasionen aún estábamos ahora buscando dos perfiles importantes para la empresa y decíamos contratamos uno por currículo que no me gusta hacerlo y casi nunca lo hago ya es algo que no no quiero hacer pero lo hice pues por recomendación vamos a contratarlo bueno, buen currículo duró 15 días en la empresa y mira que yo soy de que por favor que no se vaya nadie de la empresa que odio esa parte de empresario por llamarle o de emprendedor como le queramos llamar odio esa parte pero porque al final es un fracaso tuyo que se vaya esa persona pues has hecho tú mal a lo mejor el trabajo y ahora ha entrado otra gente que no entró por currículo y es que viene con unas ganas y con un hambre que es que te lo demuestra día a día y dices tú joder voy a muerte contigo entonces creo que esas son claves para gente que estamos levantando negocios y sobre todo cuando ya tienes tanto personal coincido con todos vosotros yo soy aquí el que menos gente dirijo al fin y al cabo y para hacer este evento he tenido que empezar a saber delegar es esa cosa que dices es que yo lo hago de esta manera y si no es de esta manera creo que no se va a hacer bien pero es verdad que si lo delegas a una persona que de verdad lo hace bien su trabajo las cosas salen bien así que bueno y quiero abrir también ahora un debate entre nosotros Etihab la palabra ética está en medio es la principal de la palabra y quisiera preguntaros si es ético sacrificar vuestra vida personal por el éxito empresarial pregunta dura lo hemos reflexionado mucho hay puntos hay momentos que requieren un esfuerzo mayor hablo por ejemplo de los niños pequeños cuando tenemos hijos nos tenemos que comprometer no puedes tomar fines de semana de tus hijos cuando son pequeños ya cuando tienen una edad o cuando van a la escuela pues haces otras cosas mientras ellos están ahí entonces depende en qué momento está tu empresa si le estás levantando apenas el compromiso es total entonces yo creo que hay un momento vital clave si tuviéramos hijos pequeños o padres mayores dependiendo de nosotros no podríamos dedicarle toda la energía que dedicamos entonces más que más que de ética porque la ética es como un acuerdo de cosas que nos parece que están bien a todos como un estándar de calidad moral personal digamos que va más allá de la cultura más que más que una cuestión de ética hablaría de balance yo no le pediría a nadie que haga más de lo que yo estoy dispuesto a hacer y lo que yo estoy haciendo es voluntario y lo que hace esa persona también es voluntario entonces creo que a partir de allí el darle la libertad a la otra persona de crecer y desarrollarse junto a ti poniendo un esfuerzo que tú sabes que es sobrehumano pero lo que estamos haciendo en Etihad es extraordinario o sea somos pioneros haciendo algo que no había hecho nadie nunca y es un reto enorme entonces no lo podría extrapolar a un trabajo de oficina de 8 horas y decir mira ahora que es o sea llevamos más de 8 horas aquí pero es otra forma de verlo no me imagino el resto de mi vida con esta intensidad ni deseo esto para mi equipo lo que estamos luchando es por llegar y colocar la bola arriba de esta cuesta encerada y ponerla en un lugar seguro donde ruede con más tranquilidad y más equilibrio entonces lo que es importante es en el día a día encontrar este equilibrio no puedes dejar de respirar 3 horas y luego ya respiras entonces es muy importante el bienestar tanto del equipo como personal liderar con el ejemplo y poner el ejemplo también en encontrar esta medida nosotros en Etihad procuramos irnos a jugar pádel con el equipo cuando no hay eventos y tal bueno hay unos que juegan mejor que otros pero es importante dar este contraste y sobre todo encontrar un equilibrio y aquí quisiera hacer una puntualización de la era industrial para acá nos viene aquello de separar quienes somos de lo que hacemos pero antes el zapatero vivía en su taller antes sabes damos por hecho como cajoncitos que hemos heredado y no es tampoco muy bueno comparar con eso mi tiempo libre mi tiempo libre lo dedico a lo que me gusta que es lo que me gusta en este momento a tope Etihad Carlos cuéntanos esto es parecido a lo que iba a decir yo creo que mi ética la entendí pues no sabes cuando cumplí 40 años llevaba 20 años siendo empresario y me di cuenta que es que o sea yo no tengo dos vidas yo tengo una vida que es ser empresario y me refiero y es que es lo que me gusta hacer entonces tengo que aprender a no autoexigir a los demás lo que yo hago pero es que mi manera de ser feliz es esta y están operando a mi hijo y estoy en el hospital y estoy trabajando pero por supuesto si mi hijo me necesita va a ser por encima de todo pero es que esa es mi vida y es lo que soy y es lo que elijo ser y quien lo entienda que lo entiende quien no lo entienda bienvenido porque me ha conocido así sabes entonces bueno yo creo que es elegir y yo soy el zapatero es lo que hay sabes pues yo comparto comparto con Carlos lo que está diciendo lo que sí que es cierto que es clave que cuando eres emprendedor y le metes muchas horas porque te gusta porque te apasiona y tal pues que tengas un entorno que también entienda quién eres y que te permita ese encaje porque al final cuando uno es emprendedor tu pareja es emprendedora pero toda tu familia es emprendedora o sea yo creo que todas las semanas cuando hablo con mi madre me pregunta oye ¿y en el trabajo qué tal? porque claro con eso de las startups se van a hacer puñetas la mayoría me lo pregunta cada semana si trabajara en el Santander en Telefónica en Correos no me lo preguntaría entonces el entorno tiene que favorecer porque al final cuando estás solo es muy fácil cuando ya tienes gente que depende de ti hijos y demás pues la cosa se complica un poco pero si fuera o sea si fuera un trabajo en el que me sintiera gris es que al final yo creo que la clave es que yo hago lo que hago no por el éxito empresarial hago lo que hago porque me encanta si esto me lleva al éxito empresarial fantástico pero si me lleva a un fracaso pero me he pasado pipa por el camino oye pues eso es lo que hay entonces yo creo que el éxito empresarial no es lo que nos motiva a estar currando como curramos nos motiva a currar como curramos porque es que nos gusta lo que hacemos y bueno sí que es verdad que hay partes afectadas que desgraciadamente te tienen que aceptar ese juego pero bueno si lo aceptan es porque bueno supongo que les convence nos quieren mucho exacto nos quieren mucho yo es que repito todas vuestras palabras yo hace 11 años yo venía de IndyTest 8 años en IndyTest en Coruña IndyTest es como trabajar en lo mejor del mundo no hay más ahora cuando hablo de mi sector procuro hablar poco porque soy una persona rara en Coruña entonces no hablo pero yo mi vida ya la he pasado ya a este lado del que me gusta entonces yo lo que hago me apasiona lo hago cada día y como decía si tengo que estar en una cena con mi mujer o lo que sea y estoy conmigo pues estoy conmigo ya está hablado es algo que también yo creo que tienes que tener a la persona que está al lado tienes que tener las cosas muy habladas y decir oye esta es mi vida esto es lo que yo voy a hacer y nada me lo va a interrumpir a no ser que pase algo de salud algo grave yo la primera vez que viajé sin ordenador fue el año pasado porque me casé y lo había prometido y dije oye en la luna de miel no voy a llevar el ordenador no se lo quería no lo llevé pero yo ya lo tengo como un estilo de vida para mí es un estilo de vida disfruto cada vez que bueno tú sabes hago no sabría decirlo yo creo que unos 80 viajes al año tranquilamente me hago entonces me paso mucho tiempo volando diferentes países y diferentes horarios porque yo estoy con Dubái estoy España y estoy Latinoamérica entonces las reuniones a veces son cenando sin cámara pero cenando y en reunión pues no sé es un estilo de vida y que ya nos hemos adaptado en casa a eso quiero añadir solo una cosa porque no lo decimos nunca aunque muchos lo sabemos y creo que es importante y es que también al final lo que estamos haciendo tiene que ver con finanzas tiene que ver con negocio pero es un cambio social entonces cuando cuando eres uno de los primeros que está haciendo una revolución social otros murieron haciendo revoluciones en otras épocas entonces descansaban o sea esta gente que moría ahí en las guerras o que estos descansaban no podían o los mataban entonces lideramos una revolución social y tenemos que ser conscientes o estamos preparados para que esto sea así o nos bajamos del barco y nos dedicamos a otra cosa Quisiera añadir algo con esto hay un concepto que los invito a todos a que le echen un ojo en internet que se llama Ikigai es un concepto japonés de integración son cuatro círculos que se intersectan y es lo que te gusta en lo que eres bueno de lo que puedes vivir y que además es bueno para el mundo que tiene un propósito cuando juntas esas cuatro cosas encuentras este equilibrio no todo el mundo tiene ese privilegio yo los invito a que si tienen tres círculos son buenos en algo les pagan por ello y les gusta lo que hacen pues que busquen también que tenga un propósito porque creo que eso le da el equilibrio a las horas al esfuerzo al permitirte ser revolucionario yo creo que también al hilo de todos vosotros en mi situación al fin y al cabo ha cambiado drásticamente yo antes también he sido empresario o emprendedor desde los 19 años prácticamente tuve ese bajón como todo el mundo que no todo sale bien en esta vida y más en España entonces te pones a trabajar para otras personas para otras empresas consigues otra liquidez y vuelves a salir pues hace no mucho ya son cerca de dos años y medio tres fue cuando di el salto directamente dejé mi puesto de trabajo asegurándome de que dentro del sector cripto estaba seguro y ese fue el cambio de decir hace siete años yo dije en alto decir yo sé que de internet voy a vivir pero hace siete años no conocía el sector cripto empecé empecé a estudiar aprender y demás y bueno pues también estoy en contacto con todos vosotros que yo ni os he pedido dinero ni me habéis pedido dinero estos son todos sinergias que va saliendo de que ahora mismo estamos aquí sentados y habéis hablado entre vosotros para hacer algún tipo de negocio pues al igual que yo con el resto de personas todas las personas del público los que nos estén viendo por casa exactamente igual el acudir yo creo que este tipo de eventos ya no solamente es por aprender de los que ya han pasado un recorrido sino de luego preguntarles a ellos directamente y entre todos nosotros poder aprender algo más ¿no? y ahora va la parte siempre del podcast de preguntas de palabras rápidas respuesta rápida ¿vale? todo como un partido de tenis David si quieres empieza tú tres palabras rápidas y pasamos el turno de la patata caliente venga blockchain futuro cripto bitcoin bancos ¿qué es eso? halving muy esperado tokenomics muy necesario ¿y bitcoin? revolución comunidad la nueva empresa web3 la revolución contratos inteligentes confianza trading intercambio negocio llaves y eventos comunidad genial bueno muchas gracias ha sido más rapidito que en el podcast normal y vamos a y para finalizar ya esta mesa redonda quiero preguntaros a vosotros que bueno ya como sois líderes de éxito que lo sois en cada uno de vuestros sectores quiero preguntaros si al igual que he dicho antes si ethereum como blockchain al fin y al cabo y como tecnología va a seguir siendo importante dentro de dos, tres, cuatro años o tendrá realmente competencia como he dicho que a lo mismo ahora se está creando la nueva versión de lo que conoceremos dentro de diez años yo creo que todo es posible en este espacio de momento están muy bien posicionados y a nivel tecnológico se han ido adaptando y tal pero creo que hay como papeles distintos y dependen cuáltas posiciones para mí bitcoin es oro el oro 2.0 y ethereum es el petróleo lo que hace que las cosas ocurran o sea son para distintas cosas y entonces depende que tanto se enfoquen en unas funcionalidades o en otras pero a día de hoy creo que son los líderes y me llama mucho la atención la mentalidad de Vitalik Buterin respecto a utilizarlo para cosas reales y resolver problemas yo creo que si consigue llevar por ahí esta visión de utilizar esta herramienta para cosas que beneficien a todo el mundo podemos considerar una adopción mucho más rápida y para eso ya están muy bien posicionados yo sinceramente lo que se está desarrollando que son las layers virtue, optimistic etcétera que al final son nods descentralizados que caen todos en ethereum cuando ves lo que está detrás de la ethereum alliance si os metéis en internet veis ethereum alliance mirad quién está la pregunta es quién no está ¿sabes? o sea te das cuenta de que todo el negocio va a pasar por ethereum y esto es lo que hay lo que yo me pregunto es qué va a pasar con las otras blockchains bitcoin lo dejo al margen bitcoin es otra cosa y es revolución ¿qué va a pasar con las demás? porque seguro que viene uno más rápido más barato que es la lucha de todos menos de ethereum ethereum no tiene esta lucha ethereum es tengo a todos aquí dentro no a ver lo que hemos visto estos últimos años en blockchain es que no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar de aquí a un año nuevos protocolos están saliendo nuevos protocolos que prometen ser más rápidos más baratos más tal más tal más tal las capas 2 han triunfado simplemente por ser más baratas que ethereum donde si sale algo que va a ser más barato y más rápido ¿por qué no va a desplazar ethereum? yo creo que todavía tenemos un problema de diversidad muy bueno para el ecosistema porque al final hay mucha innovación en cada uno de los protocolos nuevos que van saliendo pero sí que es verdad que a nivel de adopción complica las cosas porque no sabes dónde invertir o sea me dedico a programar en ethereum o me dedico a programar en aptos que es una nueva o en base que acaba de salir pero que es una capa 2 pero que va a salir va a llegar no va a llegar entonces bueno yo creo que todavía tenemos muchos años de muchos protocolos todavía quizás 5 o 10 años y sí que en algún momento va a haber una gran consolidación que ethereum sea el campeón hombre es el que está en el puesto de cabeza pero ya sabes que a veces si eres el primero no significa que vas a llegar el primero a la meta así que bueno yo creo que se lo va a tener que currar para poder mantener el liderado que tiene ahora sí yo creo que la bola de cristal no la tenemos para saber todo esto es verdad que ethereum está muy bien posicionado yo lo que sí y tú lo sabes yo soy fiel creyente de bitcoin y de ethereum hace dos años que no hago más que acumular ahí he hecho otras en el pasado pero yo creo que es eso no lo considero que bitcoin es el oro y ethereum va bien posicionado pero la bola mágica esta que siempre queremos decir que va a pasar que va a pasar veremos cada vez está cambiando esta tecnología este mundo va muy rápido si nos damos cuenta es que vamos muy rápido sí sí pasó la bola pero es verdad vamos muy rápido entonces lo que hoy es muy bueno mañana veremos roberto una pregunta para ti tú que has visto del año pasado lo que ha pasado o lo que ha sucedido con todo el tema de los nfts porque hablas mucho de cripto pero también esa es parte de cripto que te parece lo que ha sucedido que crees que va a suceder con ese tipo de tecnología venga bueno me gusta que me hagáis preguntar vosotros también bueno pues el tema de nfts yo lo veo como esa actualidad que vemos todos cuando siempre hemos ido desde pequeños a una peluquería y nos sellaban el sello de fidelización para mí un nft es una fidelización que das con un cliente que das con una persona el tener algo que vas a exponer ya no solamente a nivel público sino que a ti te creas esa necesidad de decir lo acumulo lo tengo y me crea una utilidad yo tengo algunos juguetitos de nfts que son coches virtuales pero por diversión al igual que sé comprar a alguien un cuadro pues lo tengo ahí no he mirado el precio de si ha subido o ha bajado el precio de ese nft sino que lo quiero a mí como personalmente los nfts han estallado ha sido una burbuja de financiación múltiple para muchas empresas y muchas personas que saben dibujar han creado colecciones de 10.000 o 5.000 muñequitos por así decirlo y que luego no han hecho nada más yo creo que a partir de ahora todos los que llevamos viviendo estos 4 o 5 años para atrás nos hemos dado cuenta de que ya eso no va a volver a otra vez a ocurrir al igual que pasó con las icos en el año 2017 2018 que estallaron y que muchas de ellas no siguieron hacia adelante pues lo mismo ha pasado con los nfts cada uno de nosotros y aquí hay un punto muy importante hay un nft de etic hub que podéis coger con un código QR no sé si a lo mejor Andrea que estaba por aquí me lo ha pasado antes si no lo pasaremos a todos que es como si fuera un nft como que habéis asistido aquí o sea es algo recordatorio no vale nada no se puede vender si queréis en el mercado secundario pero es algo único que os damos a vosotros simplemente por asistir aquí y para mí un poco es eso lo que tú me has dicho es como lo veo pues a partir de ahora todo lo que yo creo que se vaya a hacer de nfts es porque realmente hay una utilidad real detrás si no el inversor o el comprador realmente no lo va a comprar o yo personalmente no lo compraría yo por dar opinión ya que hablasteis de nfts que estamos justamente ahora para sacar una colección acabamos de hacer un evento en Ibiza ahora con 60 academias aquí de España hicimos otro en Miami y ahora hacemos uno en Cancún con 100 academias en octubre y le hemos dado utilidades porque al final es que es necesario y yo soy una persona que salgo y doy la cara siempre y sabe quién está detrás y llevo 11 años en el sector o sea no vengo aquí a coger el dinero de los nfts y me voy a marchar estoy sacando un proyecto un app y para eso hacemos pero una de las utilidades que hemos sacado y que creo que está gustando mucho es que nosotros trabajamos con muchos traders si los traders al final operan cada día hace un montón de operaciones cada día en los brokers te cobran una comisión algunos más otros menos pero hemos conseguido que toda la gente que tenga nuestro nft tenga la cuenta VIP que es la de 10.000 dólares pero con una cuenta de 500 entonces eso es un ahorro importantísimo para la gente que hace trading entonces es una de las cosas y luego con el top 3 de exchange sin dar nombres porque no podemos estamos negociando también algunos hasta dar su propio token solamente por tener entonces sí que son utilidades que van a beneficiar a la comunidad entre eso pues hay 16 más que hemos dado de hecho una utilidad la tengo yo que es secreta que todavía no se puede revelar no se puede decir nada teniendo un nft mío propio de una colección pues se va a poder adquirir muchas más otras cosas y beneficios y eso es lo que yo creo de los nfts que a personas le den utilidades reales si no a mí no no me serviría ninguno que guardar todos los nfts que tengáis de Etihad porque nosotros estamos construyendo un programa vamos siempre paso a pasito pero llegamos entonces son nfts para premiar la lealtad de la gente que ha participado con nosotros esos OGs que empezaron pero ojo todavía sois primeros o todavía sois visionarios dentro de 10 años los que hoy sabían de blockchain vais a ser como casi sí sí ojo ojo estar atentos bueno yo tengo que decir que os he hecho la pregunta un poco con trampa porque a ver vas a responderte a ti mismo no 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 a ver nosotros si que vemos que la tecnología de los nfts y lo que representan como tal es brutal para lo que tú estás diciendo Roberto y para crear programas de ese estilo para hacer engagement con la comunidad para dar utilidades a tus miembros nosotros si que vimos un boom brutal de nfts nosotros al final desde nuestra plataforma se pueden hacer marketplace se pueden hacer wallet se pueden hacer un montón de cosas que ayudaban a este tipo de colecciones y hemos trabajado incluso con grandes marcas y llevando colecciones con ellos que decíamos esto no sirve para nada para qué lo vais a hacer bueno esa burbuja ha explotado pero si que detrás hay una tecnología que se puede hacer mil cosas y ahí yo creo que vamos a ir viendo un montón de proposiciones ya sea de utilidades específicas para los miembros tokenización de activos reales vía nfts que yo creo que está todo por venir y lo bueno de la burbuja ha sido que lo ha puesto en el mapa o sea que ahora la gente como ha oído los nfts te pregunta y cuando entiende el concepto y como lo entiende pues ya empieza a ver las oportunidades de negocio y la verdad es que ahora hay un montón de cosas ya no está el 721 está el 721 el 1155 el 4309 o sea empiezan a ver un montón de cosas que molan mucho entonces bueno lo he preguntado un poco con trampa para decir que los nfts no se han acabado pese a que las burbujas sí que ya se haya explotado larga vida pues muchas gracias a los cuatro muchas gracias a todo el público que está por aquí y vamos a hacer ahora qué hacemos nosotros dentro de la vida cripto así que muchas gracias por estar aquí a todos vosotros en la vida cripto nos enfocamos en una vertiente muy importante que lo primero es el podcast es la comunicación es el hecho de evangelizar de poder yo en mi caso hablaros a todos vosotros los que estáis en casa en un montón de sitios y llegar mensajes como los que nos acaban de dar estas personas de aquí la mesa de alrededor de antes y la que van a ir a continuación yo creo que es muy importante el socializar la pandemia lo que ha hecho precisamente ha sido lo contrario o juntarnos en casa en reuniones de zoom que ahora mismo es lo que hacemos prácticamente todos los días cinco o seis veces al día pero también yo creo que es muy importante el hacer eventos presenciales la vida cripto nació por evangelizar eso a nivel de con las cámaras con el sonido y dar ese pasito pero claro yo me di cuenta de que yo estaba lanzando una newsletter semanalmente de forma automática del contenido que yo hacía en mi propio blog llevo tres años que todas las semanas publico información relacionada con el sector cripto o bien porque hablamos de una blockchain o bien porque hablamos de un sector hace dos meses a principios de junio que con Gregorio se lo comenté esta mañana de cómo educar a los niños con las criptomonedas cómo podemos educar financieramente con todo esto pues son diferentes puntos de aspectos que no incido en invertir en nada pero enseñamos como yo profesor enseñar toda esta nueva economía 2.0 y claro ya dije oye necesito hacer algo más personalizado y ahí fue cuando conocí a Víctor que dadas las circunstancias de la vida vivimos casi cerca vive detrás de donde vive mi hermana y quiero que salga aquí a que nos cuente un poco cuál es su historia bueno buenas tardes a todos bueno primero Robert muchas gracias tío por invitarme aquí por el tiempo que llevamos trabajando juntos que sepas que es un placer y que esto tiene que ir para adelante tío que tenemos que seguir creciendo bueno pues si quieres empiezo contando la anécdota resulta que un día iba en el coche venía del gimnasio iba a recoger a mi chica e iba escuchando el podcast de Robert porque bueno yo empecé en las criptos como por 2020 una cosa así entonces la cagué de lleno y me di cuenta que aquí lo que había que hacer era aprender entonces empecé a formarme empecé a escuchar podcast y uno de los podcast que escuchaba semanalmente era el suyo entonces yo iba en el coche iba escuchando a Robert y se monta mi chica y me dice hace así me mire y me dice ¿qué haces escuchando a Robert? y le digo no ¿cómo que hago yo escuchando a Robert? porque mi chica de blockchain la estoy intentando pero no sabía nada y digo ¿cómo conoces tú a Robert? o sea porque sabes que es la voz de Robert y ya resulta que Katia y Azu pues son amigas entonces dándole vuelta dándole vuelta le dije oye Robert tío yo acabo de empezar en esto me estoy formando y solamente te puedo ofrecer mi tiempo y lo que de momento conozco y de ahí salió la newsletter porque yo le dije tío creo que falta algo entre los dos llegamos al acuerdo de que dentro del mundo cripto a nivel a nivel español ¿no? faltaba algo o yo al menos no lo conocía en ese momento en el que tuviera resumido semanalmente toda la información que ha pasado en esa semana respecto a noticias airdrops pues todas las cosas que están en el letter que si no la leéis os invito a que os suscribáis y bueno si quieres contamos un poco los productos que tenemos de momento y bueno pues trabajando conjuntamente uno de nuestros suscriptores de la vida cripto también hizo como como Víctor oye yo tengo todo el tiempo del mundo yo quiero seguir creciendo veo que la vida cripto va a ir hacia adelante es un producto ganador que al fin y al cabo hay muy poca newsletter con contenido que nosotros ofrecemos y filtramos realmente de todo el sector y que entendemos y enseñamos porque no es lo mismo decir copiar y pegar que explicarlo de una manera diferente a lo que un desarrollador te está diciendo entonces hay otras personas también lo que estamos haciendo también es crear un fondo descentralizado por una parte estamos en la vida cripto formando a través del podcast por otra parte estamos en la newsletter informando de todo el mercado por otra parte también tenemos formaciones a la gente que está entendiendo que quiere apuntarse en la vida cripto en la newsletter porque una de las partes que se pusieron en la newsletter cuando la gente se desuscribía era no entiendo lo que me estáis contando claro eso es un error muy grande explicarle a alguien de una manera que nosotros creemos que es fácil y que no entiendan ese mensaje decimos bueno pues tenemos que educaros a vosotros a los consumidores de la vida cripto gratuito la formación para los que son consumidores de la vida cripto nació la vida cripto pro que ahí nació el servicio de bueno pues vamos a aportar un poquito más de alegría de valor a aquellas personas que realmente quieren aprender seriamente de este sector y el siguiente paso es decir bueno pues ya tenemos todo formamos educamos y con lo que nosotros estamos educando y formando vamos a hacer que cualquier otra persona de manera descentralizada puede confiar en nosotros su dinero es crear un fondo un head fund directamente que es LVC Capital que dentro de poco lo vais a poder ver y es decir bueno pues yo confío en la vida cripto me están educando me están enseñando cómo ganar dinero pero no quiero hacerlo la vida cripto lo va a hacer por vosotros y también decir que con el hecho de las formaciones y formarse en cripto que este es un nicho de mercado en el que hay muchas oportunidades yo mismo por ejemplo vamos hace dos años esto acaba de empezar pero jamás me imaginaría que aparte de mi trabajo tengo otra fuente de ingresos que gracias a Robert o gracias al blockchain hemos empezado ahí uno de los chicos que hizo las formaciones con nosotros va a formar parte de ese nuevo de esa nueva noticia primicia rama que tenemos así que bueno pues una noticia para nosotros importante lo estáis conociendo ahora aquí en primicia y que próximamente daremos más información de cómo poder acceder al fin y al cabo es vosotros hacer vuestra billetera de manera descentralizada nosotros no tocamos el dinero vosotros aportáis directamente la confianza de invertir por ejemplo como en A16Z oye quiero seguir justamente lo que está invirtiendo en A16Z pues con la vida de cripto vais a poder hacerlo quiero invertir justamente lo que está haciendo el fondo de inversión de Coinbase Ventures pues con la vida de cripto vais a poder hacerlo replicar idénticamente entrar y salir desde vuestra propia billetera lo único lo bueno que también tiene la blockchain es que la gente que deposita nuestro dinero ni nosotros tenemos su dinero ni realmente nosotros sabemos quienes son ellos es lo bueno del mundo descentralizado que podemos moverse un dinero sin que haya un me lo llevo o sea realmente no lo movemos está ahí hay un smart contract y nosotros no podemos hacer nada esas son las facilidades que queremos ir enseñando a la gente esas son las utilidades mucha gente nos dice oye como hacemos esto quiero cambiar de Ethereum a la blockchain de Zelo por ejemplo el NFT que vais a poder adquirir aquí de este evento está en la blockchain de Zelo pues como muevo mi dinero que tengo en Binance a la Metamask y de Metamask a la blockchain de Zelo pues todas esas cosas las vamos a hacer nosotros hay tutoriales también dentro de la formación y pues gracias a la confianza que vosotros depositáis en todos nosotros daros las gracias por estar aquí y vamos a continuar ahora ya con la tercera mesa redonda para ir finalizando la última mesa de este podcast eventos en el que he juntado vamos a charlar de los puntos más importantes de la comunicación dentro del sector cripto y blockchain y quiero invitar a todos estas personas Héctor Chamizo está por aquí es un grandísimo periodista que puede leerle en la información y en Forbes además de divulgador financiero que comparte todos los días en directo en Twitch de hecho ha estado hace un ratito conectado en Twitch y habla sobre la actualidad económica a través de Twitch creando contenido en Instagram Twitter sobre economía mercados y fondos muchas gracias Héctor por estar por aquí Alejandro García que es el jefe de operaciones de negocio de Pasify una infraestructura de activos digitales además de evangelizador en Twitter haciendo unos hilos muy buenos potentes de mucho valor de temas sociales que actualmente en el sector cripto no se cuenta no se pueden encontrar y la verdad es que me encanta mucho ese enfoque por eso lo he invitado aquí es una de las personas que están infravaloradas dentro del sector del cripto Twitter o X como se llama ahora y que todo el mundo debería seguirle la verdad Héctor Pérez que es el fundador de la newsletter Zumito es el líder en información diaria sobre Wall Street y finanzas con un toque chill rápido de digerir y con un toque de humor que también me encanta muchas gracias por estar aquí con nosotros Héctor Emily Machado trader venezolano en Forex criptomonedas con más de 6 años de experiencia con una de las comunidades más grandes de Latinoamérica y con un récord en pasar de 10 millones de dólares en su propio porfolio cripto cripto y no cripto también de todo y finalmente último pero también muy importante Guillen Ferrer es consultor web 3 y blockchain es creador de contenido en TikTok YouTube Instagram y un gran amigo que he podido hacer gracias a a conocerlos en muchos eventos criptos bueno tenemos aquí el micro para todos vosotros y bueno lo primero gracias por estar aquí os admiro a todos y cada uno de vosotros me siento muy identificado porque cada uno de vosotros compartís vuestros conocimientos dentro del sector cada uno también en vuestro propio sector y lo primero que os quiero comentar es por qué motivo os animasteis a compartir conocimiento a través de las redes sociales y cuál creéis que es la mejor aplicación o medio de comunicación realmente para que vuestros mensajes lleguen a todas las personas cada uno tenéis un medio diferente y por eso os he juntado aquí con cada uno de vosotros bueno primero muchas gracias por la invitación y por el evento que has montado aquí es un placer estar aquí con todos vosotros también compartiendo este panel y bueno en mi caso respondiendo a la primera pregunta de lo que motiva al final el salir y decir bueno voy a hablar de finanzas de mercados de economía en general que puede ser un tema muy tedioso para el público mainstream pues yo por deformación profesional que soy periodista y me dedico a la información desde hace mucho tiempo pues veía que había falta de información de calidad en muchos casos en medios tradicionales y en medios no tan tradicionales también en tradicionales pues mismamente si os metéis a ver cómo hablan de la inflación si la inflación cae o no cae no vamos a explicar esto bien no un poquito en temas de mercados ya ni os cuento también entonces viendo todo esto veía que había un déficit de buena información y de aportar un análisis diferente también hablando de la bolsa y por eso lancé mi proyecto tanto en Twitch como en Youtube que esa es la segunda parte de la pregunta desde donde creo que llego más pues haciendo directos amplios en estas plataformas con diferentes expertos que también me acompañan con mis análisis propios y aunque cuesta mucho vencer al algoritmo que de esto seguramente luego también iremos hablando es una aventura bonita que merece la pena y que democratizar las finanzas que al final es de lo que yo trato el resultado final creo que es positivo a la postre y te sientes satisfecho cuando recibes el feedback de tu propia audiencia como canal principal realmente Twitch sería el que más alcance o el que principalmente el que más seguidores contactan contigo hablan contigo tú transmites o Youtube Twitter a ver Twitch es donde hago yo los directos es la plataforma que cuesta más generar un alcance mayor no genera un crecimiento orgánico muy rápido Youtube sí lo permite entonces en Youtube sí que el alcance ha ido mejorando bastante y es la red junto con Twitter que más me ha crecido a nivel Twitter estoy tuiteando yo constantemente también como aquí mi compañero con sus fantásticos hilos también que lo has dicho antes Twitter sí me permite tener más alcance dos millones y pico de visualizaciones al mes y creciendo y Youtube lo que pasa es que Twitch es como mi piedra angular es donde hago el directo y a partir de ahí también voy distribuye su contenido sí Alejandro cuéntanos pues nada yo creo que en cierta en cierta medida todos empezamos a crear contenido por una misma razón y es que nos apasiona sobre lo que hablamos o sobre lo que estudiamos y en cierta medida queremos contárselo a alguien ¿sabes? entonces a lo mejor la gente que hay cerca tuya en tu grupo de amigos o tal no son tan no comparten esa pasión contigo y dices vale pues voy a crear un un medio en el que yo comparta información con gente que sepa que lo va a apreciar o que sepa con la que puedo compartir conocimientos entonces ese fue el primero por lo que me lancé y yo en principio tenía nos conocimos por por Instagram pues yo tenía un medio en Instagram lo único que no estoy muy cómodo con por ejemplo tú Héctor sí que estás más metido en exponerte a la cámara y demás para mí no me gusta a mí lo que me gusta es escribir entonces tiré a cerré Instagram y tiré a Twitter por eso porque me gustaba más escribir y luego aparte pues movimos a una newsletter porque es como un formato más amplio un formato más extenso donde te puedes pues enrollar más en explicar esos ciertos detalles que a lo mejor en un hilo de Twitter tienes que intentar omitir para mantener el interés del lector entonces eso es un poco ¿te es complicado hacer hilos que sean realmente impactantes? porque realmente en Twitter hay 144 140 caracteres ahora lo han habilitado más ¿no? para poder hacer hilos muy largos pero realmente el hilo bueno es el de muchos hilos uno debajo del otro o sea un tweet debajo del otro en vez de uno largo ¿no? ¿cómo te ha costado y cuál es lo que mejor te funciona? a ver yo como estructuro mi contenido es primero hacer el formato amplio porque es el que más me deja desarrollar las ideas y una vez ya tengo que eso es como lo comparto la newsletter haciendo artículos completos y una vez ya tengo lo que es la estructura de lo que quiero hablar de que es cuáles son los puntos que quiero tratar digo vale ¿cómo traigo este este concepto amplio a algo que pueda enganchar a una persona de leer el primero que ese primero lo deje con ganas de leer el segundo entonces siempre intento crear una narrativa en el hilo que no sea muy larga o tampoco dices que han habilitado los tweets largos la gente ve un tweet que es así y no se lo va a leer entonces tienes que también hacer ese esfuerzo propio de decir vale quiero que esta persona pues muchas veces culpamos al algoritmo y aquí voy a abrir el melón muchas veces culpamos al algoritmo yo también he caído muchas veces en ese error de culpar al algoritmo pero quizás es que no estás conectando con lo que quiere leer la gente es igual que cuando tú vas a clase en el instituto o en la universidad o lo que sea muchas veces no te enganchaba el contenido que está dando el profesor pero porque el profesor era malo porque el profesor no hacía porque tú te interesases por la asignatura o por dártelo de cierta manera que a ti te enganchase entonces nosotros también ya que en cierta parte somos profesores pues estamos haciendo una labor pedagógica tenemos que encargarnos de que la persona que está leyendo retenga o que se quede en el hilo que estás haciendo tú es decir no meterle la información por un embudo y esperar que la otra persona tenga interés en leerlo sino decir vale sé o entiendo más o menos tú lo que quieres leer voy a escribirlo de cierta manera que te mantenga enganchado y así aprendas o que te guste aprender muchas veces no es tanto el temario sino la forma en la que lo das bueno mira yo creo que bueno muchas gracias por la invitación yo creo que acércate más al micro hay una razón que tiene que ver mucho con lo que él dijo por lo cual yo empecé a hacer contenido en formato newsletter principalmente y es porque yo creo que las finanzas bien sean las finanzas tradicionales o las criptomonedas el mundo de las finanzas en general es un vehículo para que la gente pueda tomar las riendas de su vida y de su futuro creo que vivimos en un contexto donde estamos constantemente victimizándonos es culpa de lo que me pasa a mí es culpa de otro y no es culpa mía y yo creo que las finanzas bien entendidas y bien ejecutadas son un vehículo que nos permiten ser protagonistas de nuestro propio futuro y tomar las riendas de nuestra vida entonces a mí es un tema que siempre me ha gustado y bueno me di cuenta que hablando tenía muy pocas personas en mi alrededor que controlaban del tema o no mucho ni expertos ni mucho menos pero un poco por lo menos tener una conversación fluida sobre el tema y preguntando a la gente que por qué no se interesaban o por qué no invertían es porque hay una falta de educación financiera muy grande en la comunidad hispanohablante no solo en España sino también en Latinoamérica y bueno una cosa fue llevando a la otra mi background profesional es un poco la comunicación me gusta escribir y vi en otros modelos en Estados Unidos que habían funcionado a nivel de newsletter y que en español no había nada parecido y bueno me lancé a la piscina y sacamos su mito al mercado en 2021 y hemos ido creciendo poco a poco pero de forma constante intentando traducir lo que son las noticias de finanzas todos los días que puede llegar a ser algo muy aburrido en un lenguaje que a la gente por lo menos le atraiga por lo menos que despierte el interés de oye qué está pasando en el mundo tanto a nivel en los mercados como en la macroeconomía pero que que se sientan interesados yo creo que ese es el primer paso a partir de ahí que cada quien haga con su vida lo que quiera yo siempre que la leo Héctor es decir ese punto de chill como bien decir vosotros es verdad porque de algo que no te tiene que hacer gracia le metéis esa chispa de humor y al fin y al cabo ese enganche es lo que engancha valga la redundancia a la gente sí sí totalmente o sea nosotros hay medios tradicionales que son buenísimos y que merece la pena leerlos pero una persona que a lo mejor está empezando o que no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a una lectura de un artículo larguísimo a lo mejor encuentra en nosotros una forma de filtrar las noticias y luego ampliar ese conocimiento nosotros no pretendemos ser la única fuente de conocimiento ni mucho menos nosotros lo que queremos ser es la puerta de entrada para que la gente luego después pueda visualizar más allá lo que está pasando en el mundo pero por su propio por su propia voluntad por así decirlo Emil cuéntanos bueno primero que nada gracias a Dios porque nos permite estar en este espacio y gracias a ustedes porque el tiempo vale mucho y sé que el tiempo que está colocando acá para aprender a escucharnos vale la pena gracias por eso si en la comunidad pues no hay nada entonces gracias yo pienso que hay una palabra que define esa parte de por qué comencé esto y para mí es el propósito yo salí de un poquito rápido mi historia en el 2016 llegué a Estados Unidos lavando platos restaurantes y todo esto y por redes sociales encontré a alguien que fue mi mentor en Forex y por encontrar ese mensaje que él puso en redes sociales de mira hago trading sé leer gráficas te puedo enseñar yo compré su curso aprendí y luego comencé en criptos a la par por mi propia cuenta y él dame cuenta que lo que él transmitió hacia mí de conocimiento me sacó de trabajar en los restaurantes dije necesito llevar esto o este mensaje esta información al español y a mi gente porque en ese momento había muy poca gente en español como que realmente enseñando los fundamentos antes de querer venderte algo ¿no? y pienso que es eso el propósito de que la educación es lo principal a ver en Estados Unidos la deuda más grande es en educación entonces pero es una educación que al final te llevas al sistema trabaja un trabajo de 9 a 5 que te pague la renta que te pague todo y no te empujas a abrir habilidades más allá de eso en cambio las criptomonedas a ser descentralizadas y como dicen Bitcoin is by the people for the people te lleva a eso ¿no? a que la información es la base de todo entonces si yo puedo hacer un canal informativo de bien sea información que encuentro en chino, ruso traduzco al inglés y puedo hablar al español porque a veces pasa que mucho en criptomonedas la información primero llega es a mercado asiático luego a mercado americano y al final es que llega a la traduzión en el español entonces ser esa vía de información es como un propósito ¿sabes? te lo disfrutas porque es una pasión como es un compañero y al final lo haces por eso por una pasión real de transmitir lo que a mi me sacó del hueco llevarlo a los demás y en cuanto a canales de difusión porque tu por ejemplo en las redes sociales tienes miles y miles y miles de seguidores ¿cuál es el principal y cuál es el que con el que más creciste o el que más te funciona actualmente? pues el primerito fue el de boca en boca el de boca en boca cuando me llegó un mensaje de alguien por Instagram ¿no? que es de Argentina mi primo que vive en México me habló que conoció un venezolano y así fueron comentando hoy en día tengo medio millón de seguidores en Instagram y 50.000 en YouTube son los dos canales principales que manejo realmente pues muchas gracias Emil gracias Guillén cuéntanos a ver un poco tu percepción yo al final empecé porque me posesioné con la blockchain con las criptos en 2018 y claro en mi entorno como muchos de vosotros le hablabas en chino o sea no entendían nada y tampoco valía la pena hablar con ellos porque tampoco hacían o sea hacían caso omiso y había tantos conceptos que a mí me constaban al principio de entender ¿no? que tenía como una de un artículo tenía 20 ventanas abiertas de distintos conceptos que no se entendían y al final decidí oye voy a abrirme un canal en YouTube y voy a simplificarlo todo a día de hoy muchas una gran barrera de entrada al usuario al final que consume el contenido es gente como nosotros gente de a pie que no entiende muchas las cosas y busca sencillez porque ellos tienen su trabajo de 8 horas tienen su familia tienen sus cosas y buscan no complicarse entonces tú tienes que enfocar el contenido al usuario hacerlo sencillo que a veces cuando no conectamos con el algoritmo es porque no conectamos como bien ha dicho Alejandro no lo conectamos con el usuario y es replantearlo y ya está y luego te vuelve a funcionar empecé así no me funcionaba mucho YouTube claro tenía como 30 visitas por cada vídeo pues yo lo seguía diciendo al final era por amor al arte y me pasé a TikTok ¿y ahí qué pasó? no hacía ahí no hacía bailes sino que hacía lo mismo formato corto de sacaba clips que es un poco lo que comenta Héctor de automatizar de hacer un vídeo largo y de ahí sacas contenido para escrito vídeo lo que sea y eso combinado un día se me priorizó un vídeo porque sí porque a veces el algoritmo no lo entiendes y de la cara también hacía mucho humor como por ejemplo también en la newsletter ellos y me empecé a viralizar ahí TikTok es la red que yo prefiero porque te da un alcance orgánico increíble o sea es una pasada pero es un arma de doble filo porque hay mucho bueno te entra mucho hate mucho incomprendido pero es muy fácil de redirigir al usuario interesado a tus otras redes sociales donde la gente sí que pues valora más lo que tú haces entonces yo diría siempre TikTok luego rediriges a YouTube porque a nivel el algoritmo funciona muy bien y te permite crear esos vídeos largos que luego puedes redirigir y si quieres ir a público más tequi te vas a Twitter pero Twitter yo creo que para crecer a nivel orgánico con gente nueva es bastante complicado porque ahí hay la peña que sabe sabe de verdad así que yo te diría eso sería como para calificar el nivel de conocimiento que tú tienes o que tú demuestras en Twitter sería o X sería como el top a partir de ahí el resto es YouTube como a nivel tutorial conocimiento la gente está más como más tranquila en YouTube incluso un gran porcentaje de mis vídeos de la newsletter y demás la gente lo pone en la televisión sabes que nosotros en YouTube podemos ver desde donde ven las estadísticas y un gran porcentaje la gente se lo pone como de fondo y es algo que a mí me ha impactado porque yo los podcast los consumo en el coche o lo consumo cuando estoy haciendo otras cosas o salgo al campo entonces me gustaría preguntaros a vosotros que estáis en el otro lado de saber las estadísticas que vosotros recibís de los usuarios cuál es el contenido con mayor alcance que vosotros tenéis más del tipo de cómo ganar dinero más del tipo de más educativo oye te enseño cómo funciona una blockchain por así decirlo un contenido más de tutorial de te voy a enseñar cómo mover el dinero entre redes el contenido de oye pues hoy es domingo me voy a comer por ahí más lifestyle cuál es el contenido que a vosotros realmente veis que le llena más a la gente o que más consume de vosotros yo te diría dos que los has comentado el primero es el que llama la atención el de cómo ganar dinero aquí o esta moneda va a ser tal eso es clickbait si tiene que seguir funcionando y tiene una cosa es clickbait y la otra es clickbait o sea hay clickbait bueno y clickbait malo pero es lo que funciona a día de hoy estamos acostumbrados a dopamina instantánea vídeos cortos que me den el máximo de información posible entonces tienes que adaptarte al mercado luego lo bueno de youtube es que si tú haces tutoriales o contenido de evergreen al principio no te lo va a ver ni peter pero por ejemplo justo me metí el otro día en tu canal y viendo vídeos los más relevantes tenías vídeos de evergreen de más de o sea casi medio millón de visitas y eso al principio seguramente tenía mil doscientas y poco a poco va haciendo tracción porque es contenido que siempre va a funcionar y yo creo que tiene que ser una combinación de ambos cosas que tú las publicas ahí y que a largo plato te generan un revenue o te generan alcance y luego cosas más de llamar la atención da igual lo que expliques al fin y al cabo es aunque sea la cosa más aburrida si tú lo haces interesante la peña se va a ver el vídeo entero ya sea de 10 o de un minuto Emil el mío obviamente es más la parte de educación yo soy trader activo yo enseño a la gente cómo comprar en forex entonces cuando le comparto una estrategia directa de mira el ABC de cómo comprar o venderse tu activo pero también ahorita estoy haciendo un contenido quizás un poco diferente porque a ver en Miami los que te quieren decir que son traders por así decirlo te venden mucho lifestyle y eso a veces como que contamina un poco la información y ahorita me he enfocado más desde inicio de año para acá en más mindset motivación yo pienso que la gente antes de pretender ganar dinero tiene que estar preparados mentalmente para recibir ese dinero entonces es algo que estoy buscando ahorita mucho si tú ves ahorita mis reels sobre todo los reels tengo uno que sin hacer publicidad ni nada llegó a 350 mil views y lo vieron 80% más personas que no me seguían de las que me seguían y es por eso porque es mensaje de motivación también cuando hablamos de criptomonedas blockchain y todo esto a veces como hay dinero involucrado está fuera la presencia de Dios yo soy cristiano creo en Dios y también estoy buscando entender que la gente mira si busca el dinero busca la libertad financiera pero no es el espíritu de un lado que al final es lo que realmente te da paz entonces haciendo ese contenido la gente conecta más ahorita conmigo y luego se interesa en mira y cómo haces trading cómo es que haces eso y es como quizás es algo que para mí tiene sentido llegue a mil views o a un millón me hace sentir bien y lo comparto y es lo que ahorita estoy haciendo directamente en mis redes ahorita Héctor mira tú tienes porcentaje de apertura ¿no? ¿cómo lo mides tú en la newsletter? nosotros una de las métricas más importantes evidentemente es el porcentaje de apertura porque puedes tener miles de miles de suscriptores pero si no lo abren como que no existen pero bueno el porcentaje de apertura nuestro es 50% bastante constante porque son noticias la gente lo lee y tal pero yendo un poco más a la parte de adquisición que es quizás lo que estamos conversando ahora mismo nosotros hemos creado diferentes lead magnets por así decirlo para que la gente llegue y nos conozca ¿no? porque al fin y al cabo y oye tengo una newsletter no todo el mundo sabe lo que es una newsletter no todo el mundo quiere tener emails todos los días en su correo y bueno hay que llegarles de una forma un poco más sutil a nosotros lo que mejor nos ha funcionado es un ebook en el cual todos los días en el newsletter poníamos un pequeño una pequeña pildorita sobre términos financieros que es este ratio cuál es este otro ratio por qué las acciones cíclicas funcionan así y eso lo combinamos en un ebook y es el que más éxito ha tenido ¿no? entonces porque al fin y al cabo por feedback que hemos tenido de los lectores se utiliza una jerga aunque nosotros tratamos de evitarla al final terminas cayendo en ella y no todo el mundo sabe lo que son ciertos términos entonces yo creo que la búsqueda de ese conocimiento es lo que ha llevado también a que ese ebook en particular tenga tanto éxito dentro del ecosistema que hemos creado de herramientas para la gente que busca aprender de finanzas yo te quiero hacer una pregunta respecto a la newsletter porque nosotros tenemos una de cripto hemos colaborado en varias ocasiones y la pregunta es ¿os contesta la gente al propio correo? porque yo recibo muchos correos de gente que ay gracias por haberme enseñado esto ay pues no sabía esta otra cosa ¿qué responden a vosotros la gente? mira a nosotros no normalmente una newsletter es como toma información y no tienes como un feedback pero a mí me ha sorprendido que la gente sí que contesta a mí también o sea es algo que cuando empezamos yo no esperaba que la gente llegue y me envíe un email ¿no? y yo creo que también algo que intentamos es contestar a todos esos emails porque ellos tampoco se esperan que tú les vayas a contestar ellos envían el email y ya está a ver si cuela nos dicen mucho nos piden oye ¿qué opinas de esta empresa? siempre intentar quieren que nos mojemos pero también hay otras personas que intentan interactuar un poco por ejemplo hace dos emails atrás estábamos hablando del caso de Mastercard que aparentemente iban a subir los fees y todo esto y vino una persona y nos preguntó oye ¿qué son los fees que va a subir Mastercard? pues tengo dinero metido en Mastercard ¿no? entonces bueno es verdad que es un anglicismo mal por nuestra parte pero bueno le explicamos lo que eran los fees y el contexto de la noticia y nos lo agradecen mucho el hecho de que tú te tomes el tiempo de contestar un email cuando tienen una pregunta o cuando simplemente te dan las gracias Alejandro ¿tú en tu posición cómo lo ves? ¿qué contenido te funciona más? ¿qué es más recíproco? ¿no? por parte de esos hilos que también te marcas y hay muchos que a mí también me ha pasado que te tiras seis horas analizando algo buscando información intentando recopilarlo para hacer el mejor hilo la mejor noticia y luego 500 visitas 1.000, 2.000, 3.000 y acostumbrado también a otros hilos que llegas a más de 100.000 ¿qué es el contenido a ti que más se te viraliza? pues es una buena pregunta porque realmente todavía no he dado con la tecla sobre todo las últimas las últimas semanas o el último mes que sí que me ha ido mejor de la cuenta prácticamente todo se viralizaba por así decirlo no soy en rasgos generales no he dicho vale esto es lo que funciona he llegado a vislumbrar un poco por encima es que la gente busca en ti una fuente de información sobre cosas que están ocurriendo te pongo un ejemplo imagínate que el mercado un día cae un 5% la gente quiere que se quiere saber el por qué ha caído 5% el mercado entonces quizás lo que más funciona es cuando se está hablando sobre un proyecto cuando hay mucha volatilidad en el mercado cuando sale una nueva innovación o cualquier cosa de esas lo que funciona es estar ahí al pie del cañón y decir vale esto que está ocurriendo te voy a explicar el por qué pasa o ha salido una nueva actualización sobre un protocolo te voy a explicar cuáles son las cosas que traen este protocolo pillando como referencia a los de a los de Hablan Closajona que tú lo has comentado que lo mirabas mucho son los los pioneros o los más innovadores en este sentido son los que más hacen esto o sea tú ves que hay una noticia y 3 o 4 de habla inglesa ya te han hecho un hilo perfectamente explicándotelo porque están ahí al pie del cañón entonces sabes que esa narrativa o esa tendencia que está habiendo en el habla inglesa es lo que va a funcionar en España porque siempre van como un paso por delante entonces diría que es eso hablar de temas de actualidad aunque yo también me lo tomo como como no vivo de ello es decir yo tengo un trabajo en cripto por otro lado y demás no necesito monetizar ese contenido me lo tomo más como me apetece hablar de esto por ejemplo el último que he creado es de un RCE 3643 del T-Rex ¿no? exacto que no tiene es algo que pues no puede generar mucho enganche porque al final es hablar sobre un estándar de un token de la tecnología que hay detrás cómo funciona algo que puede ser no muy mainstream pero me lo tomo como decir esto a mí me gusta si se viraliza guay si no se viraliza pues al fin y al cabo es contenido que tú te intentas aprender a la hora de buscar información realmente estamos aprendiendo porque la información se acaba de crear eso de los T-Rex ese estándar se habrá hecho hace unos meses en los laboratorios de cualquier blockchain de cualquier empresa o programador y que vengas tú y que nos cuentes cómo funciona eso a mí me gusta pero yo como consumidor experto por así decirlo entre comillas de blockchain pero cualquier usuario nuevo ese alcance no le va a llegar esa noticia no llega claro pero porque son dos yo creo que son dos enfoques distintos al final tienes que tener en cuenta que tus lectores son o creadores de contenido o gente que simplemente busca me se mete en Twitter para ver qué es lo que está pasando tú valoras ese hilo porque al final es sobre un estándar que tú no habías oído hablar y que en lugar de meterte a ver toda la documentación y cómo funciona pues te lo resumo yo y luego ya tú si quieres profundizas pero ese porcentaje de gente es muy pequeña es realmente la que lo lee la mayoría de la gente lo que quiere es ha pasado esto no tengo ni idea de por qué ha pasado explícamelo sabes y eso es lo que mejor funciona y Héctor en tu sector más de fondos de banca tradicional qué tipo de seguidores te piden o consumen más tu contenido cuál es ese alcance que más se te viraliza que más te preguntan diariamente o va por etapas porque al fin y al cabo también los mercados son cíclicos va por equilibrios y ahora mismo estamos en ese equilibrio de decir vamos para abajo vamos para arriba esa pregunta no falla todos los días lo ha dicho aquí el compañero la volatilidad es fundamental también para ver o para que la gente se nutra más de tu propio contenido y también el funcionamiento de los mercados estamos al final ligados a algo que son los mercados al funcionamiento de la economía y cuando hay más interés por la economía si viene una recesión económica por ejemplo si no viene una recesión económica que estamos ahora en ese punto que tanto estoy hablando en mis canales pues eso funciona luego yo creo que cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestro fuerte cuál es nuestra principal fortaleza para ver el approach cara a la gente en mi caso mi fortaleza es el análisis y la información digamos que puedo tener la suerte o no suerte o fortaleza o que me lo he buscado por el trabajo individual de tener fuentes en Estados Unidos de poder tener fuentes de información allí de bancos de inversión de expertos de Wall Street etcétera y poder entrevistarlos en el canal traerlos hacerlo en inglés incluso el contenido traducirlo no lo encuentras en ningún medio tradicional es lo que volviendo a lo mismo que decía antes en la prensa mainstream no te encuentras ese tipo de contenido y menos en formato audiovisual entonces yo he sido disruptivo en ese sentido para tratar de esa fortaleza que llegue a la audiencia ese contenido funciona mucho el análisis macro aplicado a los mercados a mí me funciona bastante también ahora que estamos en una situación como digo de cierta incertidumbre de cara al 2024 o finales de este año lo que puede pasar con esos indicadores adelantados macro que siguen deteriorándose y eso funciona funciona bastante a mí a nivel personal pues me funciona y luego también entrevistas con expertos como Pablo Gil por ejemplo con un gran nombre dentro del sector pues también es un contenido que funciona bien con Cárpatos con muchos otros yo creo que los que estamos aquí somos muy generosos nosotros por compartir con todos los demás pero sí me he dado cuenta de que lo hacemos también por amor al arte de que aunque tú crees un contenido de que hay vídeos que a lo mejor se te viralicen o no es porque realmente tú lo estás haciendo porque a ti te gusta yo este podcast lo empecé en el canal de YouTube tengo vídeos de más de 100.000 200.000 visitas hay otros vídeos que tienen 100 200 300 pero es que esos vídeos últimamente desde que ha empezado este bajón los he ido dejando de lado porque es lo que la gente me decía en comentarios de oye haz este vídeo porque no sé cómo hacer esta transición o enséñame a hacer esto y yo hacía los tutoriales pero el estar todo el rato haciendo vídeos de lo que la gente me pedía no era el contenido que yo quería hacer entonces fue cuando la vida cripto llegó a mí así una inspiración y decir bueno voy a hacer un contenido que a mí me gustaría consumir me gustaría hacer y traer a los invitados a hacer el podcast que a mí me dé la gana o sea quiero compartir lo que yo quiera no que nadie me diga lo que tengo que hacer y por gracias a Dios o a quien sea 50 episodios más tarde estamos aquí yo tenía pensado y bueno algún día haré algún evento presencial y en el 50 episodio de la vida cripto pues estamos aquí todos reunidos muchas gracias a los que nos estéis viendo por internet también y quiero abrir ahora un pequeño debate para saber si es posible lograr una comunicación disruptiva sin llegar a la polarización sin decir oye pues esto yo creo que es negro tú que opinas vamos a intentar comunicar de una manera disruptiva diferente qué es lo que hacéis vosotros es posible lograr también esa comunicación sin llegar a que la gente se pelee en los comentarios de los vídeos antes quiero hacer un matiz con lo que decías que me parecía interesante Roberto que los hábitos cambian las demandas cambian y lo que nos gustaba hace un año o año y medio a lo mejor ahora no nos gusta y lo que nos gusta ahora dentro de 5 años no nos gustará entonces como creadores nos tenemos que adaptar a esos cambios de tendencia que hay por parte del consumidor nos debemos al final a la audiencia entonces es cierto lo que dices y en tu propio contenido lo hemos visto con este podcast que lanzaste y respondiendo a lo segundo es posible el problema está en la educación digamos principal de la gente o sea es posible no por alizar o tratar de hacer un contenido constructivo sin que la gente entre al debate a ver se puede pero no seamos ingenuos porque la gente polariza tú puedes tratar tener la mejor intención de todo el mundo lanzas un debate oye esto de constructivo pero la gente polariza y lamentablemente el contenido que más se ve es el polémico en redes sociales en todos los canales ¿no? otra cosa es cómo trates la polémica tú tienes que tratar la polémica con responsabilidad y sabiendo lo que estás diciendo con rigor a mí que me gusta y me centro mucho en lo que es el rigor si tú eres riguroso luego ya si la gente entra al debate y lo desvirtúan ellos yo por ejemplo en directo en tu y si alguien desvirtúa un debate sí que digo oye no entréis a esta polémica vamos a tratar de ser responsables a la hora de hablar pero te das cuenta de la crispación que hay cuando tocas determinados temas entonces desde volviendo a lo que dices desde el punto de responsabilidad que tenemos nosotros sí que podemos incidir en eso en tratar la polémica con rigor pero no somos responsables de lo que sucede después en gran medida no lo somos o sea somos parte tenemos parte de esa responsabilidad con lo que digo trasladar el mensaje de la mejor manera posible calmar las aguas pero hay otra parte que no y luego es cierto que con la polémica se puede jugar pero si juegas con fuego muchas veces hasta determinados límites te puedes terminar quemando entonces sí es un sí y no lo que te digo ¿sabes? depende del día y con responsabilidad eso vamos eso siempre a ver yo voy a quitar un poco de culpa a la gente porque siempre igual que he dicho antes de que culpamos al algoritmo decimos es que la gente no quiere aprender tal no sé qué sí se puede llegar a un cierto número de audiencias sin ser polémico pero al final tenemos que tener en cuenta que somos seres emocionales o sea la canción que se nos pega en la cabeza o que más nos gusta es porque lo asociamos a un recuerdo bonito cuando yo que sé todo lo que recuerdas en la cabeza es porque ha llevado un sentimiento asociado ya sea bueno o malo o lo que sea entonces al final con el contenido que ves online es igual si no te genera ninguna emoción ese contenido es muy difícil que conectes con él ¿cuáles son las emociones o la emoción más radical de todas? la rabia entonces por eso intentamos ser polémicos y también porque nos lo sentimos o tratamos muchas veces al creador como parte nuestra en el sentido de que si esta persona está atacando a ese que yo opino como él o en cierta medida como él ya me lo tomo como un ataque personal entonces voy a estar más involucrado con esa persona a la que está atacando y nos está pasando el ejemplo más perfecto de la actualidad es Andrew Tate que no sé si le conocéis pues es un tío que es muy polémico por todo lo que dice a nivel político a nivel de masculinidad y todo eso y que lo que ocurre pues que sabe que los hombres son el 50% de la población y que el 50% de la población es suficiente para hacer muchísimo dinero entonces voy a hacer voy a colocarme de este lado voy a hacer cosas polémicas que pongan al otro género a otro grupo de personas en el otro lado y así estos que están en mi lado me los acerco más entonces volviendo a la pregunta y respondiéndola sí se puede llegar a crear un contenido no siendo polémico al final lo que dices tú puede ser polémico también pero con rigor es decir tratar o soltar la piedra y que la gente se pelee tú te llevas la visita y ya la gente se pelea en los comentarios tú en ningún momento has participado de esa polémica o de esa pelea ni te has mojado simplemente pues has tirado ahí el cebo y que la gente se pelee en tus comentarios y te genere engagement que puede pasar también perfectamente pero creo que hay un tope al final el camino rápido es generar polémica para que la gente pues venga a ti y bueno el ejemplo español tenemos a otro mejor no nombrar a varios mira yo coincido mucho con lo que dicen ellos mientras tú tengas rigor tengas datos y sepas lo que estás diciendo y que lo que estás diciendo es verdad a partir de ahí al que le ofenda bien y al que no pues bueno ya vamos viendo nosotros también tomamos esa perspectiva en el newsletter de aquí está la información aquí están los datos piensa lo que tú saca tus propias conclusiones entonces para nosotros nosotros no somos tan grandes ni en Instagram ni en YouTube ni en ninguno de estos canales entonces todavía quizás no nos hemos encontrado con eso de que se empiecen a pelear en los comentarios si es verdad si es verdad si que es verdad que tenéis una cuenta en Twitter y también compartís contenido pero ese es el sentimiento que también me pasaba a mí con un canal privado que tenía de información que me sentía en una cueva o sea esa información que yo desprendo que quiero mostrar al mundo la tenía que hacer pública de alguna manera la newsletter yo tengo similitudes con eso porque compartimos mucha información por ahí pero hay muchas personas que no les llega esa información que están en otras redes diferentes entonces en tu caso precisamente con la newsletter no puede haber una discusión entre dos personas porque ni siquiera se están conociendo no hay un canal público que digan yo soy suscriptor de Zumito y el otro también quiero discutir contigo algo que han dicho ahí en ese aspecto hay algún comentario que sí que es verdad que entren en polarización de que unos te digan no pues yo no opino lo que tú me has dicho en la newsletter mira nos ha pasado un montón con la guerra de Ucrania y Rusia en donde cualquier información que pongamos siempre hay alguien que te va a llegar y te va a decir no pero es que estos son los buenos o es que estos son los malos y yo creo que el debate el debate como tal es sano y yo creo que está bien que existan dos opiniones dos polos que la gente debata con respeto y con rigor eso nos ha pasado mucho con eso y luego también por ejemplo así que en las pasadas elecciones generales intentamos crear ese debate intentando entrevistar a las personas o los partidos que iban a participar en las elecciones nos contestaron algunos otros no terminamos entrevistando solo uno y queríamos que era eso generar el debate porque al final yo creo que una de las grandes cosas que ha creado las redes sociales que han creado las redes sociales es el hecho de que la gente tome un poco también la palabra y exprese lo que piensa porque antes a lo mejor lo que dices tú lees el periódico te da mucha rabia lo que lees pero no lo debates en la oficina porque te da miedo el que dirán y yo creo que las redes sociales con esa capa de anonimidad que a veces puede llegar a ser tóxica porque la gente puede insultarte porque no sabes quién eres también tienen un punto positivo y es que se pongan sobre la mesa debates que a lo mejor antes no se tocaban y que ahora se tocan y que son válidos entonces sí que nosotros intentamos que la gente saque sus propias conclusiones y evidentemente fomentar un debate obviamente ahora mismo somos un medio muchas veces de una sola dirección pero estamos trabajando en que sea bidireccional en la medida de lo posible Emilto en tu caso la polarización la tienes porque todos los días haciendo trading unos dicen que van para arriba y otros para abajo ¿cómo es tu caso especialmente de decir ¿cómo es especialmente en tu caso? en mi caso es primero entender que nunca hay una verdad absoluta la gente puede decir el bitcoin va a subir a 30 otro te dice va a bajar a 10 entonces simplemente es expresar que en base a algo que tú eres el canal tú pones la información y ya tienes que dejarlos hablar obviamente como el que pone la semilla no puedes caer en confrontamiento ahí es cuando tú no puedes perder tus valores porque viene alguien hate cuenta falsa a tirar hate y cae incluso yo tengo seguidores que se ponen a pelea a defenderme y los que no me defienden y todo no es que tú dijiste esta criptomoneda y bajó y no subió cuando dijiste yo no tengo una bola mágica para el futuro obviamente como te compartimos información siempre tenemos que decir no somos financial advisors porque hay que decirlo pero la gente busca a veces información es para crear como para este buscar algo que digamos eh hable de su fracaso por ejemplo tienen una mala inversión en criptomonedas voy a buscar quien habló de esta criptomoneda para ponerme en los comentarios a descargarme porque buscan eso a descargarse entonces yo pienso que el debate siempre va a existir y es saludable el debate ahora ya caer en confrontamiento insultar ya es cuando tú yo aplico la fácil si tú hagas mis comentarios en Instagram y veo que insultas a alguien ojo que insulta no que piense diferente a mí hermano te bloqueo no quiero a alguien que esté en una cuenta falsa de paso y va a etiquetar a María Pérez que pensó diferente o pensó igual ah tú le quieres tal palabra yo lo bloqueo o sea de una vez porque comienzo a cortar la toxicidad que esos haters quieren traer a tu canal porque no te das cuenta y te llenan tu canal de comentarios chimbos que viene la gente y no te conoce ve tus hilos y ve esos comentarios y dice no aquí la gente lo que hace es decir grosería no me salgo de este canal entonces tienes que limpiar tienes que limpiar y diferencia cuando es debate y cuando simplemente es confrontamiento es hate porque a ver nadie tiene la verdad absoluta y menos en criptomonedas sabemos que es así yo ahorita digo no va a subir y todos los mundos expertos dicen no va a bajar y al final no que es suerte sino simplemente es información y siempre es así o sea siempre va a pasar entonces yo pienso que como creadores de contenido estamos abiertos a eso estamos abiertos a que no que tú dijiste que no dijiste yo hermano yo compartí lo que yo pienso pero no es una verdad absoluta allá tú si la tomaste así personal porque se lo toman personal que es otra cosa no que tú dijiste que el blockchain de esta criptomoneda es mejor que esta moneda y es mentira porque esta tiene la mejor comunidad o que se yo ambos puntos valios simplemente entender que a veces uno yo por lo menos nunca respondo directamente a las personas y menos cuando están peleando las dejo quietas ahora si Emil ¿por qué no piensas que esto es así? ah mira porque esto es así comparto información incluso en el debate también se puede hacer pero eso lo que pienso es que te pasa más y más en las inversiones o sea cuando tienes inversionista de la banca no que la tasa interesa tal cosa va a subir no eso va a bajar no eso va a subir entonces no puedes caer en eso porque hasta tú mismo te frustras y con mensajes pero quieres meter el teléfono y decir a ver si va a tener razón el otro ¿no? sí exacto entonces como que bueno eso pasa Guillem yo diría que no puedes gustar a todo el mundo al final no me gusta la palabra pero llegas a un punto de influencer es que tú influyes en las personas porque cuando muestras tu parte humana ellos te ven como un referente o que tienen tú misma compartes opinión entonces se acaban posicionando quieras o no luego hay gente que cuando digo que no puedes gustar a todo el mundo que hay gente que te va a criticar hagas lo que hagas da igual lo que publiques aunque sea un tutorial y hay gente que te entra con una rabia descomunal y dices si no si es la primera vez que hablamos ¿sabes? en plan en qué momento te echo algo yo hago dos cosas contesto con amor que digo yo o sea yo le contesto normal paz y se calman ellos solos y ya luego te vuelven a contestar pero ya bien y yo en tiktok lo hacía mucho contestaba modo troll o sea era como que se la devolvía y llega un punto en que como tenía tantos mensajes que bloqueaba directamente o sea bueno depende un poco del humor que tenía también es hay gente que te descarga la rabia por sus problemas personales y hay muchos que consiguen oye te escriben con malas maneras tú le contestas y hostia perdona por como te he contestado antes y dices tranquilo no te preocupes a todos nos pasa hay algunos que no aprenden y yo creo que la polarización o el debate nunca o sea no es malo es algo sano y creo que también te hace humano el tú compartir tu opinión creo que la gente lo valora mucho a la hora de crear ese vínculo con la audiencia hasta llegar a un punto pongo el ejemplo de la review o ejemplos de mundo cripto que todos sabemos que no voy a nombrar que para mi eso ya es excederse entonces es buscar ese equilibrio y que no puedes gustar a todo el mundo llega un punto en que tienes mucha audiencia y que te van a caer palos pero y siempre hacen más ruido las hostias que la gente que te aporta algo bueno pero es tu mentalizarte y decir bueno tú sigue tu camino sabes que estás haciendo las cosas bien das tu opinión te puedes equivocar puedes estar en lo correcto podemos debatir pero es cuestión de ser sano bueno pues yo creo que también al fin y al cabo esa polarización la comunicación siempre tiene que ser en dos direcciones por lo menos nosotros que estamos en la comunicación directa con usuarios al otro lado de la cámara que al fin y al cabo nosotros transmitimos un mensaje pero también queremos que nos comentéis que nos digáis vuestras ideas todo lo relacionado a compartir un buen debate si es verdad que ahí siempre hay trolls que al fin y al cabo va a haber trolls en todos los lados comentarios malos negativos incluso ofendiendo personalmente que tampoco lo entiendo como gastan el tiempo la gente en esas cosas claro pues si le contestas rollo te contestas mal le contestas en troll como le bajas el poder o sea es si tú le contestas mal yo le contesto bonito está consiguiendo lo que él quiere es provocarte picarte este me ha dicho x palabra no tú le contestas troll y no te va a contestar y muchos que te contestan mal les pides argumentamelo no te vuelven a contestar es un arma de doble filo el contestarles pero al final cuando tienes una cuenta por ejemplo como la tuya mucha gente te insulta porque es como lo que decís es desahogarse es como insultar una pared porque no opino que hay una persona detrás pero en el momento en el que vas y le contesta dices hoy va que lo ha leído entonces ya reculas y dices pero también te puedes salir por el otro lado y decir sigo al lío ¿sabes? bueno pues vamos a pasar ahora al juego de palabras rápidas ya Guillem y Héctor ya habéis participado en el podcast anteriormente así que ya sabéis como funciona os voy a hacer tres palabras y pasamos la patata caliente del micrófono ¿vale? empezamos por Guillem fondos indexados oportunidad ahorrar necesario un crack de las finanzas Roberto Emil proyecto disruptivo High Street ¿qué opinas de Elon Musk? crack la inflación todos los días pasa Héctor tu mejor inversión fue en un ETF de renovables marketing una herramienta formación sabiduría Alejandro friend tech incertidumbre un proyecto en el que nunca meterías dinero gambling un mentor o mentora mi director del instituto no tiene nada que ver con cripto pero marco bastante Héctor idex35 castaña un economista que tenemos de cerca un economista que seguir dices Pablo Gil y la vida cripto mejor podcast después de no oye que yo sigo muchos pues muchas gracias chicos tenemos una última pregunta antes de finalizar el podcast si quisiera saber un poco como todos en este sector en que mercado estamos alcista bajista como ves tu el mercado a nivel general a nivel macro hablas de bolsa en general Wall Street porque mercados también están los bonos el mercado que cuando tu vas a la calle como está el panorama como está el pan como está el pan a cuanto está el aceite hostia como lo ves eso está muy alcista la inflación va a seguir por desgracia nos va a acompañar durante un tiempo pese a las medidas de los bancos centrales el momento en el que la inflación se diluya desde mi punto de vista que vayamos a términos normalizados de inflación general y subyacente será porque venga una recesión económica que contraiga la demanda y por ende el consumo y de ahí pues los precios vuelvan a estabilizarse en niveles más normalizados pero mientras tanto no y con este ciclo restrictivo iniciado por los bancos centrales por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo aquí en Europa por desgracia y viendo el track record y el histórico vamos a ir hacia una recesión económica veremos que magnitud tiene eso no lo sabe nadie así que sabemos que por indicadores adelantados vamos ahí sabemos que cuanto más se dilate en el tiempo la no llegada a la recesión va a ser peor por términos históricos ha sido también así entonces cuando a mí me dicen no quieres que venga la recesión digo sí quiero que venga más pronto para que no sea más grave a futuro y además las recesiones dan oportunidades que esto también hay que decirlo y es importante entonces como como yo veo el mercado complaciente alcista el mercado Wall Street habló SP500 o Nasdaq lo veo alcista veo que hay mucho FOMO instaurado con la temática de la inteligencia artificial como pasó en su momento con los NFTs que lo has dicho antes o otras burbujas que se han sobrecalentado muy en el corto plazo sin entrar en que la inteligencia artificial es una gran temática de largo plazo que por supuesto va a tener mucho potencial de aquí a las próximas décadas pero el problema es las expectativas que compras ahora en base a lo que va a ser el futuro dentro de 10 años que no lo sabemos es un poco me recuerda a las .com que se compraba era la revolución de internet en ese momento fue una revolución de internet sí el año 2000 era justificable las valoraciones que se crearon pese a que la revolución fue a futuro después no se sobrecalentó mucho entonces yo creo que está pasando esto creo que al mercado con esta digamos esta retórica este argumentario le queda subida probablemente veremos hasta que punto pero yo soy muy cauteloso por lo que digo por la parte macro que he comentado antes que no lo veo bien sinceramente Alejandro pues a ver depende del mercado lo que habéis comentado al final el SP500 creo que está un 5 o un 4% de máximos históricos y Bitcoin está en 25 entonces hay una disparidad y bastante grande entre la situación en uno y otro pero yo sí que en mis redes comparto que soy bastante optimista con el mercado de cripto especialmente porque ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? o sea implosionó Terra se llevó a FTX a Celsius a BlockFi USDC con el tema de Silvergate estuvimos o Silicon Valley Silvergate y demás estuvimos ahí ahí hay un miedo cada tres meses la pool de curve de Stable dice que USDT va a desaparecer pero siguen haciendo nuevos profits todos los trimestres más que muchísimos bancos entonces ¿qué nos queda en el mercado cripto o qué cisne negro nos queda por vivir? o que caiga Binance o que USDT al final desaparezca entonces o que muera Vitalik Buterin también es un tema caldente la muerte de un líder tecnológico sí entonces sí que es verdad que el panorama económico que se nos está quedando es bastante más complicado porque al final es curioso también lo que comentas tú que la fiebre de la inteligencia artificial nos ha llevado a estar casi en máximos históricos a pesar de que hay una inflación una inflación galopante están los tipos de interés la subida más rápida desde los 80 creo que fue los bonos a 4 y pico por ciento entonces hay algo que no cuadra en el sistema entonces yo creo que es verdad que en la renta variable sí que estamos en un mercado alcista y que le queda poco o por lo menos volviendo a retomar el mercado alcista y que le queda poco para empezar a ver signos de flaqueza más que nada porque no puede mantener así mucho tiempo pero yo sí que estoy optimista en las cripto y voy a decir que que muy probablemente no volvamos a hacer nuevos mínimos porque es que o es eso o muere Vitalik o cae Binance o es que ya es muy difícil tirar esto a todo lo que hemos pasado estos meses no sé qué agregar aquí tu opinión ¿no? tu opinión a ver es que coincido mucho en lo que dicen ellos o sea sacando un poco un resumen en lo que han dicho yo creo que sobre todo el mercado tradicional está un poco embriagado ¿no? es decir está en una fiesta y no saben lo que está pasando en la calle y eso preocupa un poco ¿no? y por eso hay que mantener la cautela porque los datos macros como bien ha dicho Héctor están ahí son reales son tangibles prácticamente solo hace falta ir al supermercado para darnos cuenta de lo que está pasando y que tarde o temprano pues tendremos que comernos una recesión y como dice Héctor no hay que tenerle miedo simplemente es un ciclo y es un ciclo de oportunidades para el que las quiera tomar ¿no? bueno yo aquí vivo en Estados Unidos en Miami nunca se había visto tanta inflación como ahora o sea literalmente el doble de los precios en la calle y si todo vivienda lo que compran en el supermercado todo la gasolina todo y obviamente también está muy inflado el mercado ahorita porque como ha impreso tanto billete la reserva de Estados Unidos con las excusas desde el COVID para adelante cualquier excusa vayan, tienen gripe e imprimen billete entonces obviamente la cercanía de los máximos de S&P 500 es inflado para mí o sea realmente no es algo orgánico y en cualquier momento puede pasar algo que haga un crash totalmente todo yo mercado cripto si lo veo optimista como tú dices por los ciclos a ver durante halving y post halving estamos acostumbrados a nuevo altan high pero yo siempre digo hay que ver qué pasa porque siempre pasa algo bien sea COVID guerra o algo fuera normal que hace que los mercados cumplan lo técnico y al nivel técnico que yo soy 100% técnico hay niveles en Bitcoin de 8000, 12000 que a mi nivel personal falta retestear entonces esperamos que no pero si pasa no lloren inviertan o sea aprovechen de que si no invirtieron por miedo o si tienen el capital de hacer dollar cost average que es el mejor amigo de los que hacemos en spot wall en largo plazo háganlo no dejen que la gente que le dice no, cómo vas a invertir en algo que bajó tanto porque son oportunidades que pasan y la economía hay que prepararse hay que ahorrar como dijo el necesario pero también hay que invertir y entender que todos son ciclos o sea si viene una crisis que como tú dices para mí va a venir y mientras más la alarguen va a ser peor el golpe porque están como que subiendo más para tirarse en caída vamos a sobrevivir pero aprovechemos y seamos inteligentes si no aprovecharon la crisis del COVID que yo digo mi portafolio llegó a 12 millones si no hubiese sido por el COVID y yo hubiese comprado esos DIP como lo hice no estuviera hablando de 10, 12 millones entonces las oportunidades en esos ciclos hay que aprovechar un apunte importante que con respecto a lo que has dicho que es muy interesante tema Bitcoin y demás es que los ciclos alcistas también que se han producido en el mercado cripto han venido de la mano de flexibilización cuantitativa por parte de los bancos centrales es decir de expansión monetaria ahora se está se está drenando si nos fijamos en la M2 que es la masa monetaria está cayendo y si vemos la correlación que tiene Bitcoin con la masa monetaria es súper importante y ahora está cayendo entonces por un lado dices por fundamentales y por capitulación dices me cuadra que no puede caer mucho más pero luego por técnico lo que dices y por tema macro de la liquidez del sistema hay que tener cuidado y son esas cositas que cuando pasa tú dices ah mira ahí estaba la información y también entienden que ahorita vienen las elecciones presidenciales de los Estados Unidos algo que se me pasó a decir el BRICS es muy importante ahorita está pasando algo donde Estados Unidos ya no va a ser para mí como lo veo no va a ser la potencia mundial o sea ya todos los árabes los rusos los chinos se están organizando y va a haber un cambio total entonces el dólar va a pedir quizás mucha fuerza obviamente eso va a crear un caos a nivel económico como dije hay que prepararse y ver las oportunidades sobre todo en esa parte de entender que es curioso que cada cuatro años con elecciones presidenciales halving y elecciones presidenciales americanas como que el Bitcoin como que o es americano o sabe lo que pasa porque esas elecciones marcan la pauta de muchas cosas recesión ciclo si ganan los republicanos si vuelve Trump por así decirlo yo veo aún mucha mejoría en los mercados de cripto ahora si ganan los demócratas nuevamente que al final para mí los demócratas y no quiero entender debate ni nada es como un socialismo capitalismo una mezcla va a ser unos dos cuatro años fuertes que se vienen para todo porque lo que pasa en Estados Unidos se refleja en toda la economía al fin y al cabo Guillem yo no me voy a extender porque el tema no lo que decía del halving al fin y al cabo para mí tiene muchas variables porque no es blanco o negro no es no el halving provoca subidas no exactamente yo no creo que todo sea casualidad de que todo cada cuatro años ocurre y al final son ciclos que no dependen de una sola variable sino que se juntan varias no creo que el halving sea el detonante principal pero bueno no me quiero extender porque son charla bastante extensa lo que dices tú de que algo no te cuadra del sector cripto de que queda por caer a mí es precisamente lo que me hace estar alerta porque yo veo mucha correlación o sea yo no creo que a día de hoy el mercado cripto se tenga que despuntar del mercado económico creo que están muy ligados y cada vez más los actores que antes no estaban en el sector cripto cada vez están más bueno lo estamos viendo están cada vez más involucrados entonces cada vez la relación se acerca más a uno entonces por eso no me fío de decir si yo creo que una cosa va a caer la otra no creo que vaya a subir que puede que hayan subidas no pero no las que todos esperamos que es ahí el punto clave y yo me fijo mucho en la parte social yo no he visto sufrir de verdad la gente no quiero que la gente sufra evidentemente eso pero es un indicador muy bueno yo no lo he visto ni en verano ni durante todo este año y por tanto yo creo que estoy de acuerdo en que hay que ser cautelosos y que no implica que o sea que venga una recesión no puede que no implique nuevos mínimos en bitcoin que podría pero simplemente que no vayamos a subir tan rápido como pensamos o que todo sea trampa y bueno me pongo mucho en la piel del que realmente manda en el mercado poco mejor pues ahora mi opinión también acerca del mercado yo creo que lo veo todo ya que estamos en la parte final estamos viendo ya la luz al final del túnel estamos llegando de que en el año 2024 con este halving ya estamos viendo la luz los mineros están ahora mismo que son los que mandan en bitcoin realmente en los siguientes precios que van a continuar están aguantando y no vendiendo todo están realmente esperando ese momento de ese siguiente bull run las empresas que están metiendo mucho dinero a nivel institucional ya lo han hecho mucho tiempo atrás se ha descubierto hace muy poquito que Robinhood es la aplicación de traders en América y es la tercera billetera más grande de bitcoin y una de las más grandes también de Ethereum se están posicionando muy bien y otras tantas que no conocemos cuántas empresas que no son Fortune 500 también invierten en cripto y no lo comentan son muchas más de las que sí que están dentro del Fortune 500 entonces realmente no creo que vaya a bajar mucho más el precio de bitcoin de menos de 15 o menos de 12 no creo que llegue a ese punto y si bajan realmente se van a se van se van a comer o nos vamos a comer una subida repentina muy grande bueno pues chicos muchas gracias por estar aquí terminamos la tercera mesa redonda ya estamos finalizando vamos a pasar a la parte de los sorteos que tenemos aquí unos cuantos así que muchas gracias a todo el mundo vale esto es para la gente que está al otro lado de la cámara que es poniendo cualquier comentario vosotros también podéis comentar cuando se publique el vídeo vale va a ser un mes gratis para dos personas o sea dos personas vais a conseguir un mes gratis en la vida cripto pro vale comentar lo que queráis en el propio comentario de en youtube solamente bueno pues hasta aquí ha finalizado ya el podcast ha sido un enorme placer encontrarnos unas mesas redondas con mucha calidad la verdad que todos los ponentes yo he estado súper encantado de que hayan venido para acá estamos de networking de aquí para allá justamente detrás de la cámara está toda la gente pues hablando cada uno haciendo sus contactos y la verdad es el primer evento que hago pensaba hacerlo alguno en el número 100 pero ha sido en el 50 lo hemos hecho como hemos podido yo al ser embajador de T-Hub pues nos han dejado el sitio así que muchísimas gracias a todo el equipo de T-Hub y bueno pues muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado ya sabéis que tenéis un sorteo que lo he estado comentando antes escribir abajo lo que opináis acerca de este podcast si os ha gustado o no os ha gustado que es lo que queréis ver en el futuro próximos ponentes e invitados que vengan aquí al podcast y nada lo dicho muchas gracias un enorme corazón y que tengamos todos la vida cripto un saludo y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana ¡Gracias!